Siguiendo con el simposio CIRGAS 2022, tenemos inicio a la segunda sesión, desarrollo y mantenimiento del marco de referencia CIRGAS, reporte de los centros de análisis CIRGAS, revisión y actualización de las estrategias, procesamiento y combinación, análisis y modelado de las deformaciones del marco de referencia, procesamiento de observaciones GNSS. A continuación, Mr. Benkirst realizará su presentación de Isogeodetic Register. Ok, I assume I'm ready to go. Yes. I'll share my screen. No. Right now it's there. Is it okay? It's okay right now. Okay. So thank you everyone. I'm pleased to give this presentation to the symposium this year. Just want to acknowledge my co-author Larry Hodum from the U.S. Geological Survey. And what we're going to talk about for the first part of this presentation is really a description of what the Isogeodetic Registry is. And then I'll show what CIRGAS content is presently in the register. I'll then talk about the planned new content we're always working on. And then I'll finish up with how to submit new content. So what is a register and why do we need them? Well, a register is a structured database of information with unique identifiers. That last part is critical. We need unique identifiers for all the items in the register. So this information can be just about anything, but in our case, it's geodetic information, and specifically geodetic reference systems and transformations. Now, a registry is simply the implementation of the register of that structured database. It can be something as simple as a spreadsheet, or it can be something more involved like a web application. So, we have these registers and registries, but why do we need geodetic registers? And as I hinted to just a second ago, it's because we need to unambiguously identify the different coordinate reference systems and transformations that everyone uses to manage geospatial data. And these are primarily used in GIS software like ArcGIS. They use these unique identifiers for coordinate reference systems and transformations to manage all of their geospatial data. We also need geodetic registers to foster the interoperability of geodetic data and products. We're often represented in different reference systems and different frames, and we have to know what those frames are and what the transformations are between them. In order to support, in particular, the implementation of the UN GGIM Global Geodetic Reference Frame. In fact, the implementation plan for the GGRF recommends that member states enter their reference system information into the geodetic register, the ISO geodetic register. Okay, so the ISO geodetic register is provided by the ISO Technical Committee on Geographic Information and Geomatics. It's what's called ISO TC211. And we released this register back in December 2018. It conforms to all ISO standards, of course, and I'll describe those standards on the next slide. But the main purpose of the ISO geodetic register, because there are others out there, the main purpose of this one really is to serve as the authoritative source for reference frames and transformations. So the information in the geodetic register has been either directly entered or approved by the agencies that are responsible for producing and maintaining those reference system and transformations. So we're going right to the authoritative source for this information. Not all other registers do that. All information is then reviewed and approved by what's called a control body of geodetic experts. The control body of the ISO geodetic register is chaired by the representatives from the International Association of Geodesy, and I'm currently the chair. The ISO geodetic register also serves as an authoritative source, not only for end users, but for other registers, and in particular, the EPSG. We don't mean to compete with the other registers for users, but rather we mean to complement them by providing authoritative information for their registers as well as their own. And the example of this is the EPSG registry, where we're cooperating with them to link our content so that whenever we enter any authoritative information, they will have direct access to it and be able to ensure that their register, which usually serves more end users, is up-to-date and correct. So the standards that the ISO geodetic register follows are really three main ones. The 19127 is the one that really defines what's in the geodetic register and how it operates. And that standard is really based on a more general one called procedures for item registration. And then there's another standard really that defines the content of the register, and that's 19111 called referencing by coordinates, and it provides the elements that are needed to describe all of the items in the register. Of course, the register follows all other ISO standards. There's all kinds of them as formats for date and time and coordinates themselves. We also can provide output in the geography markup language, GML, as well as in well-known text. And there's many other sort of standards that go along with the register that we're following. Now, we'll describe a bit more about the primary standards here. The 19127 and 135, they define the procedures for managing and preparing information for the register. There are different types of submissions, what we call proposals. We can add new data. We can clarify or correct existing data. We can supersede or update existing data. And we can also retire existing data. That would be for data that's no longer used but is still kept around for historical purposes. And finally, we can invalidate data. That would be for data that we know is an error. And we don't want it being used, so we can invalidate that. Now, the proposal approval process is depicted on the right. A submitting organization prepares a proposal. And that's usually done in collaboration with the control body to ensure all the correct information is in there. And then the proposal is submitted to the register manager. And the register manager reviews that proposal mainly to make sure it's complete. And if it's not complete, he will reject it, send it back to the submitting organization for them to complete themselves and resubmit. If it is complete, it's then accepted and sent on to the control body, which reviews a proposal for the technical correctness. So it's looking at the technical aspects of the proposal, really. And if there's any issues there or errors or whatever, it will be rejected and sent back again to the submitting organization. And we will, the control body, that is, will often collaborate with that submitting organization to correct the content and resubmit it. And then once it's approved, it's added to the register. So it's a fairly straightforward process, but it needs to follow the specific, I guess, data model that is defined in 19.1.1.1. So this is a standard that defines the elements that are used to describe all of the items in the register. And that includes datums or reference frames, coordinate systems such as Cartesian, Lipsoidal, different kinds of heights, map projections, and also what's called coordinate reference systems. Now, coordinate reference system is not often the way we think of it in geodesy. We think of it more as a geodetic reference system that defines how someone could realize a reference frame. Here, in 19.1.1.1.1, a coordinate system is really composed of both a datum, a general reference frame, as well as a coordinate system in which to express that reference frame. So those together make up what's called a coordinate reference system, or CRS, in the geodetic register, in all registers that follow 19.1.1.1. And then we also have coordinate operations. And the coordinate operations, they act on coordinate reference systems. So they act on coordinates. And they either transform or convert coordinates from one CRS to another. So these, I guess, the identifiers for the CRSs and the coordinate operations, what's circled in red here, are the primary things that are used in GIS software to define what datum and coordinate system coordinates are expressed in. So the current ISO geodetic registry follows an older version than 19.1.1.1. That was published in 2007. And it really only supports static datums. And it does not explicitly support GIA-based datums. Although we can enter them. It's not, I guess, in the most optimum way. Now, we're working on actually developing a new registry that will be based on the new version of 19.1.1.1, published in 2019. And this new one will include dynamic datums. It'll include epoch propagation or point motion operations. And it will also include geoid-based datums. And this new registry being developed is actually, we're migrating the old software to a more efficient open source platform. So it'll be a new look and feel for the registry when it's complete. We don't expect that to be ready for, well, probably near the end of next year. So this is the home page of the ISO geodetic registry. The URL is given at the top. And it gives some information here about what the register is, the standards it's based on. Again, it also provides a guide to coordinate reference system resources. And this is a guide that sort of explains the differences between the ISO geodetic register, the EPSG registry, and also the OGC registry. They also have one of their own. It also provides the terms of use for the register. Now, this register is freely available. You don't need to register for an account with this particular system. Everything's freely available to view. But you cannot submit new information without contacting the registration manager. So right now, the registry contains nearly 1,000 register items of those almost 100 reference frames and 30 vertical datums. Now, those reference frames are expressed in altogether almost 260 geodetic CRSs. There's more CRSs than reference frames because each reference frame can be expressed in multiple coordinate systems. The vertical datums can be expressed really in only one coordinate system, and that's height. And so there's the same number of those. We also have quite a number of conversions. Now, conversions are conversions between coordinate systems, not between reference frames or between datums. It's transformations that convert between datums. So we've got 122 conversions right now and about 322 transformations. So this slide shows the ISO geodetic register usage over the last five months. We've got, it's in that five months, there's been just over 800 users and about 4,000 page views. And up in the top here, I show a table of the historic use of the register. There's been about 8,000 users altogether since we started tracking usage back in 2019. And there's roughly around 10,000 page views every year. Okay. So what about CERGAS content in the register? Right now, we have both of the main CERGAS datums, the 95 and 2000, as well as three CRSs for each, three coordinate systems for each. And what I'll do is I'll show that, I'll give a list of those, well, there's not many anyway. And then I'll give an example of the information included for CERGAS 2000, the CRS for CERGAS 2000. Then I'll give a list of all of the CERGAS CON datums. We have all 16 of them. And I'll give an example of the information used for the latest realization of CERGAS CON. And then finally, I'll provide a list of all the CERGAS transformations. So these are the main CERGAS datums, CERGAS 95 and CERGAS 2000. So these are the datums or the reference frames. There's two of them. And for each one of those, we express it in a coordinate system. We call it, we give it the acronym XYZ for Cartesian, lat-long ellipsoidal height for three-dimensional ellipsoidal coordinates. And we give also a CRS for horizontal ellipsoidal coordinates in lat-long. So for each one of those, we have that reference frame or datum expressed in the three different coordinate systems. And I'll show one of them here. This is a CERGAS 2000 in a three-dimensional ellipsoidal system. So this shows you the kinds of information that we're including for the CRS. The main thing is we have a certain, I guess, format for the naming of the CRSs. We use the acronym, the official acronym for the datum. And then we have a hyphen and then an acronym for the coordinate system that's used. And then, of course, we have the identifier. That's what GIS software would use to identify this particular coordinate reference system. We also provide aliases for the CRS. These are either acronyms, official acronyms, or just names that are commonly in use. And we provide the scope of usage. In this case, it's mainly spatial referencing. We provide the geographic extent for the usage of the reference frame. So we have South America, Central America, and Mexico. And then we define the two most important things for the coordinate reference system. And that's the datum it uses and the coordinate system it uses. So in this case, it's CERGAS 2000 and the coordinate system ellipsoidal 3D. And then finally, we have information sources. So you click on each one of these links, and it will take you to the citation for that source. This is a source of the information we used. By the way, all of the CERGAS information in the geodetic registry was compiled with the help of Laura Sanchez. So we're very appreciative of that. Thank you, Laura. And on to CERGAS-Khan reference frames. So we have 16 of these. The latest one, having identifier 129, is the CERGAS-SIR17P01. So I'll just skip to that one right now and show you the type of information that is included for a datum. So for a datum, the name we give it is the full official name of that datum. So in this case, we have CERGAS Continuously Operating Network, SIR17P01. And then we provide all the various aliases and acronyms that could be used or have been used commonly for that particular datum. The scope, again, is spatial referencing. And then we have the most important part of the datum entry, which is how that reference frame is realized. By the way, you'll notice that I switch frequently from datum to reference frame. So datum is the term that's used in the geodetic register for a reference frame. And that's why I sort of switch back and forth here. So anyway, the realization of this frame is described in a field called the anchor definition. And so here we have all the information that Laura provided. There's actually a lot of information in documentation for CERGAS. CERGAS is a very well-documented reference system. So it was no problem coming up with an accurate definition of that particular reference frame. Then we provide the geographic extent. Again, South America, Central America, and Mexico, both onshore and offshore. For all of them. We provide the reference ellipsoid that's recommended for use with that particular reference frame. The prime meridian, which is generally always Greenwich. We don't really use any other but Greenwich. We also provide the release date, 2018 in this case. And the coordinate reference epoch for the publication of the coordinates. We also have a field called remarks where we put in anything else that might be of interest regarding this reference frame. In this case, we often put in a note about any other reference frames that this one might be replacing. Or if it's been replaced by another one itself. So in this case, it replaces SIR15P01. And like the CRS entry, we have information sources for this as well. And you click on any one of these and it will give you a link to that particular citation. In fact, clicking on any of these blue, anything in blue here is a link to further information about that item. Okay, finally, transformations for SIRGAS. Well, the only transformations we have right now are the more or less the defining transformations from ITRF or IGS. And SIRGAS, of course, is aligned to ITRF or IGS. And so all of these transformations are null. They're all zeros. So they're very simple. So I'm not going to show you one because it would just show all the entries as being zero. But this just shows that or explains or sort of shows to anyone using these particular transformations that this transformation is a null transformation. There's no need to apply it when you're dealing with or wanting to convert rather SIRGAS coordinates into an IGS or IGRF reference frame. Okay, so that was it for SIRGAS content. We'd like to add more. In particular, we'd like to add map projections that are used with SIRGAS. Right now, we're planning on entering over 1,000 map projections for the existing content. And we just started probably just a month ago or two months ago with the Saudi Arabian reference system. But there was only a few there. So unfortunately, the Americans have the work cut out for them. They have hundreds of state plane coordinate systems that they would need to enter. Now, we also plan to enter reference frames used by the various GNSS systems. We've already got WGS84, so that's okay. The one used for GPS. But we still need to add PZ90 for GLONASS, GTRF for GALILEO, the CTRF2000 for BADU, and the JGS2010 for the QZSS system. So those are all in the works. But because we need the authoritative source to validate at least the information that we provide, we need to get contacts for each one of these GNSS systems to, I guess, really validate the information that we'll be entering into the register. We're also adding national ETRS, European Terrestrial Reference System 89 realizations. UREF is requesting that their members add their national realizations to the ISO-Gedetic registry. And we're starting right now with entering the SWEDIS SWEREF 99 reference frame. It's a fully dynamic reference frame. And we're adding that now into the register. We can't add the dynamics parts explicitly. We have to really explain it for now until we get our new registry operating that supports dynamic reference frames. Now, we'd also like to add national SIRGAS realizations. And, in fact, we've just started entering the Colombian MAGNA-SIRGAS 2018. I have a show on the next slide, the data entry for that one. And we'd like to encourage all SIRGAS members, in fact, to add their national SIRGAS realizations to the GEDEC registry as well. And this is really all in support of the GGRF. So here's an example of the data entry for MAGNA-SIRGAS 2018. This is the datum. So we're talking only about the datum here. The CRSs are quite simple to do once you have the datum entered. So you need the full name of that reference frame, the full official name. And then we can add acronyms or aliases of whatever sort in this field. And then we specify the scope of usage. Generally, most geodetic reference systems are used for spatial referencing. And then we need to provide the anchor definition or how the reference frame is realized. And so we've come up with something here. This is coming mostly from the documentation for MAGNA, but also from collaboration with EPSG. So together with them, I've come up with a sort of description of that reference frame. We also have a release date. In this case, it's the date that the resolution was accepted for the new reference frame. And a coordinate reference epoch for it. And I've given a remark here that it replaces the MAGNA-SERGAS from the release date. And then we also have to specify the extent for usage. In this case, Columbia, onshore and offshore. And not shown here is the information sources. It's further down the form. And so we would provide the references for that. In the case of MAGNA-SERGAS, they have a document explaining it. And they also have a presentation given at one of the SERGAS meetings that's quite informative. So we have those two things, as well as something else I can't think of off the top of my head right now. Anyway, so that's an example of what data needs to be entered for a datum. And then creating the CRS entry is very simple. You just simply reference back to this datum, reference a particular coordinate system you want, the Cartesian, the 3D ellipsoidal or 2D ellipsoidal. And then you can create that CRS entry. Okay, so that's about it. For more information, you can go to that link for the genetic register for all public access. Like I said, there's no registration required for that. It's all freely available. Now, if you would like to start submitting proposals, especially your national SERGAS realizations, you can submit requests to the feedback option on the homepage. So here's the banner of the homepage. And on the far right, there's a link to the feedback. And in that feedback, just specify your name, contact information, which SERGAS realization you would like to add to the register. And we will get back to you and actually help you prepare your information for entering it into the registry. Or you can just email me directly. I've provided my email here. One or the other will do. And both will get to me. So thank you very much. I'll pass it over to the moderator. Thank you to you. Alguna consulta? We don't have any questions to you. Great. Okay. So just send your questions, if you do have them later, to my email address. And I'll be happy to answer them as best I can. And I'll stop sharing my screen. Thank you. Thank you. A continuación, se le invita a Mr. Daniel Roman con su presentación UNA, Subcommittee on Geodesy Update. How about now? Very good. Very good. As she says, my name is Daniel Roman. I'm one of the seven nominees from the Americas to the U.N. Subcommittee on Geodesy. We'll take a moment to say that for those who know me, I tend to talk a little fast. We'll make an effort to slow down, folks, for those trying to follow in English, especially the translation. So the report was filed. Well, the U.N. G.J.I.M. met in August, and the U.N. Subcommittee met as a splinter meeting just prior to it, and we put together our information and generated a report that was submitted to the broader U.N. G.J.I.M. committee. And the distilled down is pretty dry. If I look at this, we did a broad stakeholder. You know, we had a lot of commendations from the U.N. G.J.I.M. to the subcommittee. We had a couple of papers, and we talked a little bit about the Global Geodesy Center of Excellence. And we had a nice dry report, and if I left it there, you really would get much out of it. So I will delve down into it a little more to see if I could explain about what this is indicating or not. There we go. Okay. So in that report, there were a couple of mentions. The Global Geodetic Reference Frame that you actually heard Mike Kramer talk to as well, and then also the U.N. Subcommittee. So the U.N. Subcommittee ordered itself based on a lot of the recommendations from the U.N. G.J.M., the Higher Level Committee, on areas of concern about the Global Geodetic Reference Frame. A lot of those concerns were the geodetic infrastructure, the policies and standards. I'm not sure. Yeah, I do have a laser good. The policies and standards, and then education, training, and capacity building. And finally, outreach communication to make sure that we disseminate this information, part of which I'm doing today. And finally, probably one of the more problematic ones is governance, and we'll talk to that a little bit as well. For reference, I am the chair for the Working Group on Education, Trading, Capacity Building. I worked with Damien on this, and a number of others in that working group. So the idea behind this, though, is that it's more than just a reference frame. Now, what is the GGRF? It's not just the ITRF, and we're done, or surrogasts in the Americas. It's a lot more than that. It is all of these things and more. It is the ITRF because of how we are on the Earth. It's the celestial sphere because we need to orient the Earth in space. It is gravity. Background is more in physical geodesy, so I'm very much in tune with Working Group 3. No offense, Jose. But I very much aligned to the idea that we need vertical control because water flows according to vertical. But more than that, even then, it's the laws, international agreements. It's everything that's necessary to pull all this together. The UN kind of forms a structure for where we can come together. And Sergast has spent many, many years trying to pull all this together and move it forward. And we are starting to, I think, see some traction in the UN now, finally, where there's actually interest in what we're doing. And there's starting to be some awareness on what the different aspects of the GGRF are. And that is one of the reasons that we're trying to meet here today, is to talk to you a little bit about that and then to take any information. And we can always take that back and use that information at the UN for trying to further a lot of the aspects of the GGRF. Standards, techniques, and policies. I mean, you can make a reference frame. You can work it out internally. But then everybody needs to have a set of rules about how they apply all that, how they use it, how they process their information, how they collect the information, how they store the information. There are a whole host of standards. I'll not belabor them here because Mike talked a little bit about that with the ISO Geodetic Registry. There is a whole bunch of other standards that are applicable here as well. Equipment and tools, how to standardize the equipment, the techniques, the schools that you have to take, the people who are collecting the information and putting it into the system. But then in addition to all those people who take that information and take it out of the system to do their jobs, all of that has to be done in a consistent manner. And then, as I mentioned a little bit, there's a governance aspect as well. The nations have to kind of align. They have to have their laws and organizations such that they do things in a consistent manner from one country to the next. And that's a governance piece. And that's where the nations have to collaborate. And that's truly governance. That's not something that you can worry about here, per se, but you can express concerns about it, saying, well, this is what doesn't work and what needs to be fixed. And those are the types of things we want to try and distill so that we can do a better job of implementing the GGRF. But yes, it's more than just a reference frame. What does it support? So as stated here eloquently by Nick Brown, the chair for the subcommittee, an evidence-based policy is an environmental, social, and economic. So I think key there is evidence-based. It's not just, well, we think the tides are getting higher. No, we actually measure them and we can see how much higher their tides are getting over time. You have a metric, you have a means of determining how things are changing over time. And that is evidence. And it impacts not just the, you know, the science side of things, but, you know, environmental, as I say, measuring tides or changes in the ocean surface. Social, if you're navigating down, you want to go to the nearest Starbucks, which I did see quite a few of here in Santiago. You want to be able to put that in the phone and walk down the street and navigate yourself to it. There are a lot of other social applications. You have an emergency. You would like to know where you are so that services can be vectored to wherever you might be. There are a lot of applications on the social side. But economic, from ships to any number of other things, precision agriculture, all of these things require precise and accurate reference system to orient all of these things together so that you can leverage the most out of them. So the GGRF writ large, then, is this broader construct. And it's not just, you know, GNSS actually, you know, being accessed to give you a position. It's tying it all together so that you put all of this information together and get the most out of it. There's a synergy that you gain by stacking all this information in a consistent way. And then the real difficulty, though, and I think all of us in this room can sympathize with this, is my last point that I won't belabor too much, is that geodesy kind of sits underneath all that. And it seems to be invisible and taken for granted. So the infrastructure doesn't get rebuilt as it may break down. The people, when we retire, are not replaced. The education falls through. All the standards start to fall by the wayside. There are a lot of aspects that aren't maintained in the GGRF that will impact these broader areas, but the core is still the geodesy. How we do things is something that we really need to bring broader awareness to. This is that outreach and communication aspect where we need to start talking to the decision makers, the ones who have the money and can make decisions about funding the infrastructure, funding the training, funding the hiring of people to do the support for this work. One example that was given to me again by Nick was an excellent one. A lot of you could probably understand the top chain. Dig the coal out of the ground, run the plant, make some electricity, plug it in, and you charge your cell phone. That's how you get your cell phone. There's a value chain there that comes across. That is how you get your cell phone powered up. That's all it does. What about the value chain down here that enables you to use your cell phone in a manner that is useful to you? You need to have all the control of the infrastructure. You need all the IDG processes in place to try and develop all that into an infrastructure. You need communications and satellites to pull all that down to send the signals to your phone so that you can take that powered up phone and actually do something with it. That whole value chain, same as in here, if any one of these goes away, anything goes away and here, all of that starts to fail. So there's a value chain there that people don't understand and appreciate. And that's what you want to try and drive home in a lot of the messages. It's hard. I admit it because a number of us here are from geodetic or IGMs or IGNs. It's hard pushing the information up to leadership because sometimes they don't want to hear it. A lot of times we try to find ways to communicate that information and that's what we look for to try and gain that synergy. And that's where we try and leverage our relationships inside the UN to do that as well. So then finally, we come back to those two reports that I mentioned at the outset. It seemed a little dry then, but now taken into the context of what I just provided you, we talk about sustaining the GGRF. So this is about everything that we need to do to pull those elements together and talking about communicating to all of the players, IAG, FIG, you know, GEO, all the different groups on the NGO side, but all of the governments, all of the different groups, all the regions, the Sergis, the different aspects that have to come into play and have that communication to facilitate a lot of this. But then, whoops, that other button. Then there's also the people. I mean, so that's what the Global Geodetic Center of Excellence is about. They're trying to coordinate a number of people coming together to try and synergize a lot of this. That report that we were talking about earlier, a lot of that information is going to be funneled to the Global Geodetic Center of Excellence. And the idea is that'll be a focal point where they can start to kind of reach out. But the other side of that is the GGCE, one, still not quite up yet. They're still not open for business. But two, they're not exactly a replete with a whole bunch of people that can handle all of these tasks. They're going to come back and take this information and go back out to groups like us. They're going to go to the people who have said, I need this. And they're going to say, what do you need? Well, here's another group that can maybe meet this need and try and facilitate discussions back and forth. They will become like the operations portion, a central clearinghouse for information, trying to come together for a global plan. So that's the idea behind the GGCE. I'm a little concerned because it was implemented in 2020. It was for five years. We're two years into it. So they've got three more years left to start to gain traction. There's still some discussions with the lawyers, as I understand. No offense, Paula, wherever you are. But Johannes is our lead from the subcommittee talking to this issue, and we're trying to work our way through as much as possible. So we, again, are trying to coordinate a lot of activities through the GGCE once it's stood up. But keep in mind, it's not going to be a panacea. There's not a whole bunch of people there that are just going to come together. The UN has never been the group to come to to get money from World Bank or some of the others maybe, but not this group certainly will not be able to fund a lot of things. They'll coordinate and facilitate. Finally, then, as I said, there's a lot of groups that we're working with. It's not just small microcosm of groups that we're talking about. There are a lot of components that have to come together to make all of this work together. And so we will continue to collaborate. And as for the GGCE, we'll try and coordinate with a lot of these different groups as well. And then finally, again, just to kind of bring it back to the outset, back in New York, we had an opportunity for outreach and communication. The number of presentations were given on the aspects of global change and the use of geodesy to monitor it and the impacts as a consequence. So it was a chance to really reach out to the world leaders that were showing up in New York. So we didn't have to go to the individual countries. They came to us. So we took advantage of that. And that's why we had the outreach event in New York, to try and get in front of people and get some awareness of what we were doing and the importance of what we were doing. And finally, I list here the seven representatives from the Americas for the UN Subcommittee on Geodesy. I will note that I did make the change here. Colonel Krokus is apparently the new representative from Uruguay. So I have added his name in here, but I will stop there. But I will have you look at these names and keep them in mind. If you have questions, any of them should be able to answer some questions as well. Thank you for your attention. Thank you very much. Él consulta si tienen alguna pregunta al respecto. Crystal clear, got it. Yes. Thank you. A continuación, se realizará la presentación Centro de Procesamiento y Análisis Geodésico USAT Trienio 2019-2022. Invito adelante. Está a cargo de don José Antonio Terrio. ¿Me pueden decir sus nombres, por favor? Yoselina Insulza y Catalina Cáceres. Ok. Yoselina Insulza y Catalina Casas. Cáceres. Perdón. Bueno, mi nombre es Yoselina Insulza y junto a mi colega Catalina Cáceres les presentaremos sobre el trienio desde el 2019 al 2022 del Centro de Procesamiento y Análisis Geodésicos USC, el cual pertenece a la Universidad de Santiago de Chile y está compuesto por José Antonio Tarrío, Marcelo Caberlotti, Fernando Isla, Valeria Vázquez, Catalina Cáceres y que les habla. Bueno, a lo largo de la presentación veremos los siguientes contenidos. Primero, la línea de tiempo y cómo se fue gestando durante estos tres años. Luego, la institucionalidad y cómo pasaba a ser una entidad administrativa dentro de la universidad. Y el organigrama operacional. Todo esto es la parte administrativa del centro. Luego veremos los proyectos en marcha, siendo estos primeros cuatro proyectos de investigación y desarrollo, el procesamiento de la red regional CIRGAS, el procesamiento de la red local Chile. También hemos calculado un modelo de deformación y actualmente estamos también en el proyecto de cambio de datum para la modificación de la ley de minería. Luego veremos la infraestructura geodésica, la cual según la necesidad de estos últimos años de contar con un dato libre y no solo de RINEX sino también de coordenadas, es que se crea esta parte en el centro, para finalizar con las capacitaciones y la extensión que hemos tenido y los productos y las redes de colaboración. Bueno, inicialmente la universidad solo se contaba con un monolito que tenía coordenadas en el sistema CIRGAS Chile. Esto fue lo que nos motivó a la instalación de la estación USCL en la dependencia de la universidad. Con esto es que la universidad se convierte en un centro de datos CIRGAS. Luego, en el año 2018, la universidad se convierte en un centro experimental CIRGAS. Esto fue avalado por cuatro instituciones del país, el Instituto Geográfico Militar, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Minerías y el Ministerio de Bienes Nacionales. Luego de esto, un año después, en el 2019, la universidad se convierte en un centro oficial de procesamiento CIRGAS. Y ya en el año 2021, la estación USCL es parte de la red IGS, y en el 2022 se amplía con la estación ANTF, que está instalada en la región de Antofagasta. Si bien se viene trabajando desde el 2017, en el 2019 es cuando se obtiene esta institucionalidad universitaria, mediante la resolución 3278. Este tenía por objetivo general monitorear los efectos cinemáticos de la corteza terrestre, además de fomentar la docencia, la investigación y las asesorías externas en materia de geodesia. Los objetivos principales eran efectuar también el procesamiento del conjunto de estaciones disponibles en el cono sur, para poder permitir el monitoreo de la red GNSS y la generación de modelos de deformación local. También contar con una base de datos GNSS, y generar programación y protocolos de observación para la medición GNSS. Al ser esto una entidad universitaria, es que se requería de un director, el cual fue nombrado por el decano y actualmente es José Antonio Tarrio. El organigrama del centro se compone, como les mencioné, por el director José Antonio Tarrio, el subdirector Marcelo Caderlotti, y contamos con cuatro subdivisiones. La subdivisión de infraestructura geodésica está a cargo de Valeria Vázquez, la cual está encargada de la instalación y operación de nuevas estaciones en el territorio. Fernando Isla está encargado de la gestión de datos y metadatos. Mi colega Catalina Cáceres, de las aplicaciones geodésicas, en específico de la transición de sistemas clásicos a sistemas modernos. Y yo estoy encargada de los marcos de referencia, ya que estoy encargada del procesamiento de la red CIRGA semanalmente y de la red local. También para algunos proyectos que realizamos asesorías externas. Esto se resume en que se ingresan los datos, y ya sea que van al cálculo del marco de referencia, para el análisis de las coordenadas y de su cambio en el tiempo, como también para la transición de sistemas clásicos a modernos. Inicialmente, cuando comenzamos como centro experimental en el año 2019, empezamos con 137 estaciones, las cuales teníamos la misma configuración que el Instituto Geográfico Militar. Esto con el fin de tener una evaluación de nuestras soluciones mediante el Grupo de Trabajo 1. actualmente procesamos casi la mitad del globo con un total de 217 estaciones. Y nuestros resultados están dentro de los promedios de los otros centros de procesamiento CIRGAS. Y bueno, contando todo esto, lo anterior, es que se han ido aumentando las responsabilidades. Es por esto que mi colega José Antonio Tarrio es el presidente de la subcomisión de marcos de referencia de América del Sur y Central. Ante la IAG, también tiene la presidencia del Grupo de Trabajo 1. Y como se mencionó en la presentación de la mañana, yo soy la nueva coordinadora de análisis de la red CIRGAS.com. Todo esto con el objetivo de coordinar las actividades de los distintos centros CIRGAS para promover el establecimiento de más centros de procesamiento en América. Con el objetivo de que cada país pueda procesar sus observaciones mediante los estándares IGS. A continuación, seguirá mi compañera. Bueno, siguiendo un poco con los proyectos que tenemos en marcha, tenemos el procesamiento de la red local de Chile, el cual lleva a cabo mi compañera Yesarela. Y este procesamiento tiene dos vías en las cuales las utilizamos. Primero, para nuestros proyectos de investigación como centro. Y netamente para otro proyecto que expondrá mi colega José Antonio Tarrio el día miércoles, que tiene que ver con todo lo que se ha hecho para el Ministerio de Minería. Esta red recibe por nombre Red Geomin. Y como pueden ver en el mapa, abarca casi todo el territorio chileno. Son aproximadamente 200 estaciones las que se procesan. Y como podemos ver en los gráficos, se puede ver que están alineadas con el IGS por debajo de la precisión de la red y también está alineada a CIRCAS. Igualmente, por petición de algunos colegas, se realizó una comparación entre la red Geomin y lo que es el marco de referencia CIRCAS Chile, obteniendo unas desviaciones de 1 o 2 milímetros en este norte y 4 milímetros en altura. Ya aquí se puede ver... Aquí se puede ver un poco cuál es la diferencia entre los puntos fiduciales Red Geomin y GES en Chile y cuál es la diferencia obtenida entre los puntos fiduciales Red Geomin CIRCAS en Chile. Por otro lado, y gracias al cálculo de la red Geomin, es que se gestó el proyecto de modelo de deformación, el cual recibe por nombre Adela y se lleva a cabo en base a una ecuación compuesta en base a una ecuación lineal, luego una ecuación discontinua correspondiente a un Heaviside que se utiliza cuando hay terremotos, posteriormente una ecuación periódica correspondiente a un Fourier que este puede ser cada medio año o un año. Y luego tenemos lo que es el post-sísmico. Ya se utiliza esta ecuación netamente porque Chile es un país con movimiento heterogéneo. Como se puede ver aquí en el mapa, los vectores no tienen el mismo desplazamiento, la misma dirección. Y aquí igualmente se puede ver en base a las series temporales. Y es en base a esta ecuación que la serie temporal se ajusta. De la mano del modelo de deformación, tenemos lo que es el proyecto cambio de datos para minería. Esto se comenzó a gestar desde el 2017, cuando el CERNA Geomin lleva a una reunión del SNIT su necesidad de realizar un cambio de datos. Formalmente, el Centro USC se hace cargo del proyecto en el año 2019, pero ya en CIRGAS 18, que fue en México, se hicieron presentaciones con respecto a un avance de lo que podría ser el cambio de datos. Y es en base a este trabajo que en la actualidad el CERNA Geomin cuenta con un sistema de referencia dinámico, que sería el primero en Chile. Y aquí está su código APSG y sus realizaciones. En base a sus épocas. Igualmente, y ya terminando con el proyecto cambio de datos, es que para llevar a cabo la transición y el cambio en sí, se realizaron mediciones de la red primaria del IGM correspondiente a puntos PSAT y SAT 69. Cabe recalcar que estos puntos, debido a que no tenían mantención, se encontraban en mal estado. Pero se escogieron los puntos de dicha red para evitar errores groseros, los cuales igualmente se encontraron, ya que primeramente realizamos lo que es una transformación previa para detectar estos errores groseros y posteriormente poder calcular la transformación final entre lo que es PSAT 56, SAT 69 y Red Geomin. Aquí podemos ver en este mapa cómo las flechas rojas son errores groseros, ya que están del orden de los 9 metros y más. Por otro lado, como comentaba mi compañera Yesarela, se creó la infraestructura geodésica en el centro de procesamiento, la cual está a cargo mi compañera Valeria Vázquez. En ella, la última instalación que realizamos fue de ANTF y en base a ello se están creando otros proyectos. Algunos de ellos son crear acuerdos de infraestructura geodésica. Bueno, ya se creó el de la Universidad de Antofagasta, donde se encuentra ANTF, y también estamos creando acuerdos con el DUOC para seguir densificando Chile con estaciones. Otras capacitaciones que hemos realizado también son para el Servicio Nacional de Geología y Minería, cursos GNSS, basados en su misma red Geomin, y también hemos realizado cursos ANTF-Agasta Minerals. Igualmente, hemos estado presentes en lo que son los webinars de CIRGAS y también hemos tenido apariciones en el IGS en base a sus New Leather, debido a los trabajos docentes que se realizan en el volcán Villarrica y a la instalación de estaciones. También hemos colaborado con el Instituto Geográfico Nacional de Argentina en la web y redes sociales de CIRGAS. Y por último, tenemos previsto realizar un seminario el 30 de noviembre sobre el marco de referencia de Chile y CIRGAS en conjunto con la Cámara Minera de Chile. Algunos productos en los cuales hemos colaborado también es en el Documento de Geodesia e Instructivo de Transformaciones del SNIP. Se colaboró en base a videos explicativos de conversión y transformación de capa GIS. Igualmente, colaboramos con el IGM en base a la generación de un geode híbrido en centro y norte de Chile. Hemos realizado también algunos trabajos menores correspondientes a redes geodésicas, como la Red Geodésica Municipal de Recoleta. E igualmente, colaboramos con el Centro Galileo en base a charlas de GNSS. Como les nombré anteriormente, colaboramos actualmente con el CERNA Geomin en base al proyecto Cambio de Datum y en base al monitoreo volcánico. Igualmente, lo hacemos con CIRGAS en base a transformaciones entre las realizaciones de CIRGAS, ya que fue un proyecto que se expuso en el simposio pasado. Y por último, tenemos la colaboración entre TRIMBLE, GEOCOM y lo que es el Centro USC en base al modelo de deformación. Eso sería lo que tenemos para presentarles. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna consulta? Allá al fondo. Hola, Francisco Garzúa, Municipalidad de Punta Arenas. Me interesó bastante lo que hablaron sobre la región de CIRGAS de Recoleta. Si esas experiencias están extendidas en otros territorios municipales de Chile. ¿Y cómo sería más o menos un modelo de trabajo con una municipalidad como Punta Arenas, Arica, etcétera, más lejana del centro? Bueno, y más que nada, una relación de convenio con la universidad misma. Y ahí, por lo menos la de Recoleta se realizó con los estudiantes y después se hizo el cálculo mediante nosotros como centro. Hola, hola, buenas tardes. Me interesó el tema del que está pasando todo de los modelos geóxicos locales a CIRGAS. El tema que en el norte, la minería, todos tienen estaciones de referencia. ¿No han visto ese tema? ¿Cómo se hace con la minera? ¿Tú te refieres a que tienen estaciones activas? Sí, en general, todo el norte está lleno de... Ya mira, te comento, lo que nosotros utilizamos para realizar el cambio de datum son los puntos antiguos. Lo que es PSAT 56 y PSAT 69. Se lleva a cabo el proyecto en base a esos puntos, porque esos puntos luego se miden tanto en Red Geomin y en base a ellos se realiza la transformación. Mira, hay otra pregunta. Tienen una encargada que es el tema de las estaciones de referencia que están en la red Geomin, ¿cierto? Ya. De ustedes mismos. Entonces, conversar con esa persona, a ver ahí... Pero tú... O sea, ya de incluir, trabaja en una minera, tenemos estaciones de referencia, queremos incluirlas ahí en... ¿Pero incluirlas en qué exactamente? En la red que usan ustedes. ¿Pero en la red Geomin? Sí. La red Geomin está calculada, como ya les comenté, en base a las estaciones libres que hay en Chile. Para incluir esas estaciones, tendría que tener el dato continuo de la estación y cumplir con los mínimos estándares de infraestructura para ya poder ser parte. ¿Se supone que hay una encargada de infraestructura de la estación, de la base? Sí, o sea, como se habló en presentaciones anteriores, la base, cómo está monumentada, eso es como los requisitos básicos de la instalación de la antena. Y ya la idea es que tenga el dato continuo. Eso es como lo más importante. Ya, vale, gracias. Y después hablo con ustedes ya más... Otra consulta. Hola, buenas tardes. Entiendo que usted está tratando de hacer una relación universidad-Serna-Geomin para determinar parámetros de transformación para cambiar las mensuras mineras existentes, ¿cierto? Quería saber cómo relacionan los parámetros que ustedes están obteniendo con lo que hoy día es oficial de los parámetros por latitud que tiene el IGM. ¿Cómo lo están entre 84-56 y 84-69? Bueno, actualmente no existe relación entre esos parámetros, ya que son distintos tipos de transformación. La que nosotros estamos llevando a cabo es una transformación de traslación 2D, ya que se espera mantener la forma de las concesiones. Lo que no hace un poco la transformación actual, ya que es 3D y se desplaza. Por otra parte, no las podemos relacionar porque al estar divididas en latitud, genera superposiciones entre concesiones, lo cual nosotros queremos evitar y por ende se realiza una transformación a todo el país, separada por uso. Entonces no tienen una correlación. Agradecemos su presentación. Gracias. A continuación, el señor Álvaro Álvarez Calderón presentará Primera Ayuda del Centro de Procesamiento Experimental de Costa Rica, el CRI. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Agradecerles a Cirgas por habernos hecho la invitación para hacer esta presentación de nuestro primer año como Centro de Procesamiento Experimental. CRI es el acrónimo que tenemos en ISO para Costa Rica y de ahí el nombre del Centro de Procesamiento Experimental. Esta presentación pues la traigo yo, Álvaro Álvarez, pero también pues en eso están participando mis compañeros de la oficina, Carlos Gómez, María Marta Mora e Iván Zanabria, quienes son los compañeros que me apoyan en el Departamento de Geodinámica para todo lo que estamos realizando. En cuanto a los contenidos de esta presentación, les voy a hablar rápidamente de los antecedentes, experiencias previas que tuvimos nosotros antes de iniciar este proceso. Laboratorio de Análisis de Datos Geodinámicos, que es la infraestructura donde tenemos nosotros el centro de procesamiento. Resultados que hemos obtenido, metas y conclusiones del primer año de procesamiento. El hecho de estar hoy acá haciendo la presentación de este primer año, cuando se pone a, se hace una revisión en retrospectiva desde donde arranca todo esto. Básicamente partimos de hace 10 años atrás cuando justamente aquí mismo en Cirgas, en el simposio que tuvimos en el año 2012 en Concepción. Se nos permitió participar en ese momento dentro de una reunión del Consejo Directivo de Cirgas como observadores. Quedando muy emocionados y terriblemente asustados por todo el compromiso y el trabajo que realiza Cirgas y que nosotros pues teníamos que llevar a nuestro país. En ese mismo año tuvimos una situación sumamente interesante. Porque en Costa Rica también se estaba empezando con un centro de procesamiento experimental en la Universidad Nacional. Y ese año confluyó también la situación de que se realizó un taller para capacitación en Bernice. En el año 2013 se publica en una de las resoluciones de Cirgas precisamente dos hechos sumamente interesantes y muy importantes para nosotros como país. Que es el establecimiento de ese primer centro de procesamiento. Y también que la institución en la cual se encuentra el Instituto Geográfico Nacional, el Registro Nacional, firma un convenio de cooperación para que los datos de nuestras estaciones GNSS pudiesen ser transmitidas a Cirgas para poder ser utilizadas en todo este tipo de procesos. En esa misma línea temporal nosotros realizamos varios acuerdos de cooperación en 2013, 2016, 2019 teníamos que renovarlo, pero se dieron ahí un par de cosas. Y más recientemente con la ayuda tanto de Sonia como de Diego en su momento también nos ayudaron a generar un memorando de entendimiento que básicamente se puede resumir en tres cosas. El poder brindar los datos de nuestras estaciones GNSS a Cirgas, el proveer los recursos para que esos datos estén disponibles para Cirgas también y el establecimiento de un centro de procesamiento dentro de la infraestructura del Instituto Geográfico Nacional. En cuanto a las experiencias previas que nosotros tuvimos para poder llegar hasta este punto, no puedo dejar de mencionar a quien fue, por decirlo así, de alguna forma el promotor en Costa Rica de esta actividad, el doctor Jorge Moya. Quien, cuando nosotros tuvimos la posibilidad de tener acceso al software Bernice, él nos dio alguna capacitación para poder actualizar un poco en términos de lo que era el procesamiento como se decía en Bernice 5.0 y luego que lo que se pasó a hacer en el Bernice 5.2 nos facilitó algunos datos. Quien era en su momento el presidente del grupo de trabajo uno, Víctor Ciosi, que básicamente tenía una figura para nosotros como Bernice Support porque nos ayudaba en cualquier cosa que nosotros le consultábamos en relación a Bernice. Y más recientemente, pues, Laura Sánchez, que nos ayudó montones para poder definir las primeras configuraciones que nosotros requeríamos. José Antonio, que nos ha estado ayudando en todo momento desde el primer momento y le agradezco muchísimo. Y Sonia también, que en algún momento nos dijo, bueno, sus resultados ya están saliendo bien, van a empezar a mandarlos de manera oficial. Y ahí, pues, nos entró un poquito más de susto de que ya nos estaban solicitando que lo hiciéramos. Entonces, dentro del laboratorio de análisis de datos, y esto es como una continuación de la presentación cuando hablábamos el año pasado y precisamente en el simposio de CIRGAS en cuanto al inicio, algo que me pareció importante mencionar acá porque nosotros en el ámbito técnico, pues, muchas veces nos hemos dado a ver toda esta parte administrativa y demás. Entonces, quise ponerles por acá dos referencias de dos procesos de contratación que nosotros realizamos en el Instituto Geográfico Nacional para poder adquirir la licencia del Bernice 5.4 y también hacer el proceso de actualización del Bernice 5.2 y hacer el proceso de actualización para el Bernice 5.4. Estas referencias que por ahí van a quedar en la presentación se pueden buscar en el sistema de compras, el sistema integrado de compras públicas del Estado de Costa Rica, y ahí se puede encontrar toda la data relativa a cuánto, creemos que, pues, esto de repente puede servir a otros países también que estén interesados en realizar esto. La computadora, la estación de trabajo donde tenemos funcionando Bernice, pues, nosotros la hemos apodado Bernetita, es el equipo de trabajo que todas las semanas está trabajando constantemente, está realizando el procesamiento, y aquí, pues, es muy importante también hacer alusión a todos los centros de datos que nos están proporcionando datos a nosotros para poder hacer el procesamiento semanal. Esto, las estaciones GNSS que están por acá con un check, son estaciones GNSS dentro de Costa Rica, que forman parte de lo que nosotros llamamos nuestro marco geodésico dinámico nacional. Podríamos decir que desde el punto de vista jurídico, ya tenemos una figura que nos permite a nosotros poder avanzar en esa línea y poder avanzar, pero en la parte práctica, pues, vamos un poquito todavía más atrasados, vamos tratando de alinearnos con todo eso. Ahorita, en ese momento, tenemos también tres estaciones que estamos, en ese momento, haciendo el proceso de incorporación a CIRGAS, y esperamos, pues, que también en el próximo tiempo lo podamos hacer. En nuestro marco geodésico dinámico nacional es un marco geodésico, pues, distribuido a lo largo de todo el país, en el cual hay participación de diferentes instituciones que nos aportan equipos y datos, y también instituciones que nos han brindado sus instalaciones para poder hacer realidad el marco geodésico de nuestro país. En esta faceta, como laboratorio de análisis de datos, el marco geodésico nacional y este primer experimento que nosotros hicimos acá como centro de procesamiento, cuando nosotros arrancamos, se nos asignó una red de estaciones, de 52 estaciones, de las cuales, iniciando en mayo del año pasado, nosotros mantenemos todavía 29 de esa configuración original. Posteriormente, pasamos a procesar, vamos a ver, perdón, de la configuración que teníamos inicialmente, de 52 estaciones mantenemos 29, y de las 23 que se quitaron, se adicionaron unas más, y en este momento tenemos una cantidad total de 62 estaciones que estamos procesando. Algo que para nosotros es sumamente importante, y se ilustra un poco en esta figura, es que cuando nosotros en nuestro país hablamos de nuestro marco geodésico, pensamos nada más en lo que está dentro de nuestros límites fronterizos. Y bueno, en este año, ahora que tuvimos la posibilidad de participar en el taller de GAMIT que nos dio Demian, algo que nos dimos cuenta es que nosotros realmente no éramos conscientes de que nuestro marco geodésico es ciertamente lo que tenemos dentro de nuestro país, pero también las estaciones... Para nosotros, el darnos cuenta de esta situación, pues fue algo que realmente no cuantificamos. Si no existiera el trabajo colaborativo, eso no se puede hacer. Propiamente, el resultado de lo que se viene haciendo en el centro de procesamiento, acá ha dividido un poco en colores, un poquito en amarillo y un poco en color medio verde, más o menos, las semanas que hemos venido procesando nosotros, tanto en 2021 como en 2022. En actualidad, como centro de procesamiento experimental, llevamos ya 59 semanas procesando. En promedio, aunque tenemos en ese momento asignadas 62 estaciones, dos de esas estaciones en este año se dieron por fuera. Hemos logrado procesar como máximo 58 estaciones y en promedio, más o menos, procesamos unas 52 estaciones semanales. Algo importante por acá mencionar también, y es parte de algo que comentó José Antonio durante la mañana, en términos de las configuraciones que nosotros realizamos en Bernice, antes, por ejemplo, hacíamos el procesamiento de manera secuencial, ahora lo hacemos de manera paralela. Y aunque parezca mentira, como decía José Antonio, realmente era algo muy sencillo, pero eso nos ha representado a nosotros el hacer el trabajo tres veces más rápido que como lo hacíamos antes. Y entonces sí es algo significativo y sí es algo importante. Hemos implementado también algoritmos, perdón, rutinas de cálculo, rutinas de programación para lo que es la descarga de datos, el formateo de los datos para poder utilizarlos en Bernice. Y pues el trabajo pues básicamente lo estamos realizando ahora como máximo en dos días. Anteriormente nos llevábamos toda la semana empezando domingo y a veces terminando en sábado y actualmente en un día estamos logrando salir avante con esto. Dos parámetros que son para nosotros sumamente significativos, el valor de chi cuadrado, chi DOF, y la repetitividad, donde en el caso de chi DOF estamos nosotros, por lo general, hemos estado por 0.61, un valor bastante adecuado entre lo que hemos visto y hemos comparado con resultados de otros centros de procesamiento. Y en cuanto a la repetitividad, básicamente tenemos en componente, o hemos obtenido en componente norte, valores por la magnitud de 1.2 milímetros, en la componente este 1.2 milímetros, en la parte peor, aproximadamente por 4.8 milímetros, 4.8, 4.9 aproximadamente por ahí hemos andado. Entonces realmente son resultados bastante satisfactorios los que hemos venido obteniendo. Metas que tenemos en el laboratorio de análisis de datos. Pues la primera y la más gratificante que ya nos adelantaron también, la posibilidad de pasar a formar un centro de procesamiento oficial de CIRGAS, y con lo cual pues de parte de nosotros también el compromiso de continuar en el trabajo colaborativo que realiza CIRGAS para el mantenimiento del marco regional y la integración que se hace con el ITRF. Ya a nivel local, lo que es analizar nuestros datos históricos de todas las estaciones GNSS que tenemos nosotros dentro del marco CIRGAS, datos que tenemos desde el año 2010. Procesar más estaciones GNSS que tenemos nosotros en el país y que actualmente no se están utilizando. Y este otro tema en el cual hemos venido trabajando en este año, que es la integración del análisis de deformación por interferometría, utilizando información INSER, que es algo que hemos encontrado pues bastante importancia, un uso práctico bastante bueno, y realmente consideramos que nos ayuda a solventar espacios donde no tenemos estaciones GNSS y nos pueden brindar datos. Dentro de las otras cosas, pues generar más y mejores datos relacionados con los procesos de mantenimiento y transformación de coordenadas y difundir datos estandarizados, que pues es una responsabilidad que no solamente como centro de procesamiento, sino como un instituto gráfico, pues tenemos nosotros por ahí. Conclusiones de este primer año. Luego de un proceso de un poco más de un año que está realizando este proceso, se ha logrado implementar la tarea dentro del Instituto Geográfico Nacional de Costa Rica. Se han optimizado procesos y esa carga que al principio se veía muy complicada, la verdad es que se nos ha hecho más sencilla. Hemos logrado resolver muchas cosas de manera oportuna y cuando no hemos logrado hacer algo, pues entonces inmediatamente mandamos un correo y alguien en cirga nos conteste y con eso logramos solventar el gap que tenemos. Hay una situación muy importante también para nosotros y es que como reto para nosotros mismos, a nivel de la institución, era como un poco difícil saber si realmente se podía o no se podía realizar esta tarea, por lo que representaba en cuanto a tiempo, en cuanto a equipo, en cuanto a costos, en cuanto a capacidad de las personas que participábamos por ahí en este proceso. Y sin embargo, pues de alguna forma tuvimos que demostrarnos a nosotros mismos que realmente podíamos salir adelante con esta tarea y salir con esto. La integración de las labores del centro de procesamiento ha cambiado mucho la manera de pensar de las personas que trabajamos directamente en esta labor, por lo que representa y por lo importante que es para nosotros, a tal punto que nos ha permitido también generar otras capacidades y empezar a trabajar un poco en investigación, que dentro del IGN al menos no se acostumbraba. Y pues algo que para nosotros pues es bastante gratificante, que hemos logrado alcanzar resultados satisfactorios y hemos logrado cumplir con los plazos. Eso ha sido pues una labor que hemos tenido presente o un compromiso que hemos tenido desde el primer día y creo que bueno, hasta la fecha hemos podido cumplir con eso. Otra conclusión, bueno, creemos que tenemos la capacidad de tal vez de hacer procesamiento de más cantidad de estaciones NSS dentro de nuestro centro. Evidentemente tenemos que analizar esto un poco en contraposición. Y tenemos que analizar tiempos y demás para ver cómo hacemos con eso, pero creemos que sí podemos aumentar la cantidad de estaciones a procesar. Y finalmente, agradecerles a los compañeros que no me acompañan aquí. Ahí hay una fotografía de ellos y creen que fue un poco difícil encontrar una fotografía de ellos en reuniones o en actividades, sino que simplemente fotografías en actividades de trabajo de campo donde mis compañeros pues están ayudándome a mí absolutamente en todo lo que hacemos. Entonces, mi compañera María Marta, que está trabajando ahorita en la parte de graviometría, Iván que es geólogo, y pues me ayuda y colabora en todo lo que es la parte de geofísica y lo que estamos nosotros incorporando dentro de nuestro marco geodésico. Y Carlos, que es la otra persona, pieza fundamental del centro de procesamiento que me ayuda con todo. Gracias a ellos que no se encuentran ahorita aquí en este momento, pero que les mando un afectuoso saludo allá a la distancia. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Tienen alguna consulta? Gracias. Continuando con nuestra segunda sesión, a continuación se presenta Mr. Josep Talk, que realizará la presentación GNSS Interferencia, Impact, Detection, y Mitigación. Hi, everyone. Just before I start, I introduce myself because I'm new to your community. My name is Yusuf Talk and I have a PhD degree in GNSS Signal Processing. I started working at Leica Geosystems in Switzerland since 2013 as a product specialist for GNSS receivers and antennas. And since 2019, I am the product manager and the business manager for the reference stations. And my main expertise is in the GNSS receivers and antennas. And actually, this is why I am here today. Because I would like to speak a little bit to you about GNSS interference. Probably this is something that you might face in your daily operation for the core stations that you are operating or you don't know that your stations are facing this problem. So I hope during this talk, I will let you know and understand how a receiver, how a core station is impacted by receiver. How can we mitigate it and improve the performance of the station even in the presence of an interference? And within this context, I will speak slightly about a solution that we have in Leica Geosystems on board our core stations. So to start with, what is an interference for a GNSS receiver? So it's a phenomenon where undesired signals enters the GNSS receivers and mix with the satellite signals to disrupt the operation of the receiver. So this phenomenon is not new since the conception of the first GNSS receiver, probably this problem exists. But why today it's more and more, it's becoming more and more a big threat. So there are mainly two reasons. The first reason is because the number of interference sources are increasing with time. So today we have a lot of sources emitting signals or undesired signals that we don't want them inside our receivers. From the military, so maybe here we are in a military institution, I think you also on the top of the building, there are a huge metal infrastructure with a lot of antennas. So I can bet if there is a core station here within one to two kilometer radius, it will be probably impacted by some interference. We have a lot of TV transmission, satellite transmission, a lot of electronic equipment today have a lot of transmission. Cars are becoming also a threat because car-to-car navigation for automotive and automotive industry is becoming, there are a lot of transmission and also intentional. So if you go to eBay or to any online platform, you can buy for a couple of US dollars, you can buy an intentional jammer and you can jam a region of one to two kilometer. Another reason is because today all the GNSS receivers, the new ones, want to track all the constellations and all the frequencies. What does it mean? It means that the spectrum of the antennas used are becoming more and more wide. So here on the left, we can see the spectrum of a full-bench NSS receiver spectrum. So GLONASS, GPS, Galileo, Beidou, QZSS, and we can see here we are talking about 100 MHz to 200 MHz between L2, L5, and L6 and also around 80 MHz on L1. To compare that to a legacy GPS GLONASS dual frequency, we can see here that we are talking about a few tens of MHz on L1 and on L2. So if you compare the new generation receivers with the old generation receivers, you can realize how much the spectrum is bigger today. What does it mean? It means that if you are still operating an old receiver today, an old GNSS receiver with only GPS and GLONASS dual frequency, probably you don't face any problem. If you for tomorrow, if you change this receiver and you put a new generation receiver, probably you will start to see a problem and this is something that you don't want. How does interference impact GNSS receivers? So mainly you will see a lot of partial or total loss of lock. So for most of you who do post-processing, you don't want loss of lock in your observations because you want all the time continuous observation to produce more accurate and more reliable products in the end. Also, there will be a reduced carrier or noise to ratio. So this is an indication of the power of the signals received at the antenna. So lower is a carrier to noise ratio. It means bad in the end, bad pseudo ranges. And finally, there is a reduced ability of the receiver to properly operate to provide reliable observation, RTK correction and compute a precise positioning. So the presence of interference could lead the receiver to totally shut down, to almost to kill the receiver or it can be present and it can reduce the impact of the receiver. And we can categorize three factors of how the receiver is impacted. It's the availability, so the availability of the data, the accuracy of the data, and the reliability. So the following slides I will show you in practical experimentation what does it mean each one of these factors. but before just a quick introduction about solutions that we come up at Leica Geosystems about onboard our receivers. It's called the Smart Track Plus Interference Toolbox and it is conceived since 2018 on all our core stations, the GR30, GR50, and GM30 receivers. So what the solution is, it's composed of three three parts. The first part is the power spectrum analysis, while it allows the operator to check the spectrum of the receiver, to check visually if there is interference signals, and to characterize them, so which frequency, what's the power, and what band. The second is automatic and automatically monitors the interference, so the solution will automatically detect if an interference is present, if the operator doesn't want to connect to the receiver, the receiver will automatically detect the interference and will notify the operator about the presence of the interference to take an action. And finally, the last part is interference mitigation, so we provide solutions to mitigate this interference, so in case the interference is its impact. And in the next slide, I will show you exactly how can we mitigate the interference. So for the experimentation, on top of our headquarter building in Switzerland, we have a signal generator and connected to our GR50 receivers. So the splitter combiner will combine the signal from the antenna received from the satellites, and the signal generator will act like an interference, and we can control the interference from a laptop, which is also connected to the receiver. The scenario we chose for this experimentation is two interference, one on the L1 band affecting the GPS L1 and GLONASS L1, and one on the L2 band affecting GPS L2P and L2C. Why this scenario? It is because these type of scenarios are one of the most dangerous. So normally you have your stations still providing you data. So it's not a scenario that will kill your station. So the receiver will keep tracking. So the operator, if they don't go and check the data, they will not realize there is an interference. And second point, it is because mainly a lot of interference when they impact the L1, they automatically also impact it's a military signal and to track it we use normally the L1 signal tool also for assistance on the L2. How does this look like when you look at the spectrum? So here we have a screenshot from the spectrum from the receiver. Just for you to understand what is the spectrum on the x-axis we have and the red here is the spectrum received from the antenna on the L1 band. So normally what we expect is smooth and without any peaks here. And then here we can see the interference signal that is generated on the L1 on top and here on the L2 and the bottom. So the spectrum will give you a visual data about the presence of the interference. For the mitigation we use the notch filter so you can see here the green filter what we do is we put a filter around the interference signal which will attenuate the power of the interference both on L1 and L2 at the same time. This notch filter is configurable from the receiver so the operator can go to the connect to the receiver configure the filter put it or remove it depending on the presence of the signal. Now if we start analyzing the data so we run this experiment for almost 12 hours and the average number of tracked satellite when there was no interference so the interference was off was around 30 with interference we lost four satellites mainly we can see it's on the Galileo and on the GPS because they were the main systems which are impacted and then with interference mitigation we recovered three satellites in terms of tracking performance we were at 85% when there was when interference dropped and when I think most of you who work with GNSS processing know what does mean to recover 12% from the data from the observation it will it will gives you much better accuracy and reliability for your data one question that many people ask me when we put the mitigation are the raw observation impacted the question is no because here we are talking about we are not using a hardware solution it's a software solution inside the receiver so the raw observations are still raw and can be used in their knees or in other software you are using another criteria to check is flagged loss of lock so normally when there is no interference most of the loss of lock are happening at low elevation very low elevation as we can see here and all the data at high elevation and all azimuth is clean we don't have loss of lock so this is typically what you expect to post process your observations with the presence of interference we can see that the loss of lock is happening at all elevation and all azimuth and we can see when we put the interference mitigation we almost reduced the majority of the loss of lock happening when it comes to the SNR so the signal received from the satellite a typical behavior we see is that the loss is happening on all the elevation from the low elevation until high elevation so here we can see the L1 we have a drop of around 8 dB and on the L2 we have a drop of around 10 dB from low elevation at high elevation what does it mean it means you have to look at the SNR values to see if there is something wrong with the receiver if you see that your SNR values are not as usual not normally we're talking about 50 dB at high elevation but they are at 40 dB you can directly know there is something wrong I have to check the receiver probably there is an interference and we can see when we put mitigation the performance as there was no interference so this gives you also an indication how much the meeting so what we did is we installed this generator the signal generator next to a base station across the border from Switzerland where our quarter is and you have five minutes almost done and then we have a rover which was 15 km baseline of 15 km and then we interfered the base and we let the rover we computed the performance of the rover what does it mean it means that your base station your course site is impacted for sure but not only that all the surveyors or rovers or any products using this course station will also be impacted as you will see so we computed the position over 12 mitigation a 15 km baseline will give us a plus or minus 1 cm in the north and plus or minus 2 cm in the east and when there is interference we can see that the position is quite bad there is a 10 cm in the north and around 8 cm in the east and then when we put the mitigation we are almost performance horizontally but vertically we can see here at at vertical sometimes during the experimentation we had an error of around 20 cm when there was an interference and where there was mitigation the performance is almost the same so I come back to the accuracy availability and precision we can see here the sigma error it's almost double when there is interference and where it's mitigation we almost reduced it to almost the same performance in terms of percentage of fix we were at 100% of data with interference 92% what does it mean it means of 24 hours of data you have almost two hours of data which are not usable so you can understand a little bit what's the impact of having such an interference almost two hours of data in 24 hours product are not usable with interference mitigation it's recovered to 100% and finally for liability we can see when there was no interference it was almost one centimeter it doubled with interference so even the data that you are receiving from the receiver is not as reliable as when there is interference and with mitigation it is we are almost the same level as when there was no interference so finally what are the key benefits of using interference detection and mitigation solution on board your receivers you save cost you don't need any additional hardware to detect interference the receiver itself will detect interference automatically it will alert you or visually when you go to the spectrum you no need to displace your reference station so you can assure continuous performance of the station no need to move it and no need to shut it temporarily until you shut down the interference source in case it's illegal you maintain 24-7 availability I know for your community how much this is important satellite tracking and signal quality can be largely preserved when you have mitigation row observation and RTK correction are available and you can maintain a high quality precise positioning and finally new opportunities this is also important because most of you are running networks over all your countries so what you have today if you are able to have the solution on board all your receiver you can have an easily and an affordable way to implement a countrywide grid of RF interference detection because you have the RF spectrum data and you have information about the detection and these are very valuable information for your RF authorities so if you go to speak to your RF authorities you will realize how much this information is valuable for them I think I'm done if you have any questions please go ahead and I thank you very much for your attention thank you for your presentation so how why can be the bandwidth of the interference before you actually lose the signal because you were showing a notch filter so I'm assuming that there's a limit for that bandwidth before you actually lose here yes so what's yeah what's the maximum bandwidth that you that you can actually filter out so normally this type of filters the notch filter is used for interferences which are on one carrier and with the solutions that we have you can go up to one megahertz if this is not enough then you we can use a different solution it's called bandpass filter where you can filter from Shelton frequency and everything which is above and below this frequency so if you have multiple carriers of interference so depending on the type of the interference you can adapt your mitigation technique thank thank you I wonder if you have heard about legado networks yes and their potential damage or interferes that they can cause has this technology been tested with no we didn't test yet with legado but we know that legado could be a big threat for GNSS because they are using and transmitting at very similar frequencies legado is I'm not sure where it is operational I don't think it's operational yet so in the future this is another reason why you should be really caring about having an interference mitigation on board your core stations one yes good afternoon I'm wondering if you're looking at you're making the assumption that all the signal air pollution is coming in through the antenna but oftentimes you can get a signal noise change like that through bad antennas where you actually start seeing you know leak to the antenna cable and have you looked at you know fixing the physical structure of the site first before starting to do active control or active mitigation I'm not sure I understood your question my question is so you're talking to a group of people of network operators right yes we swap out a GPS receiver a lot of times they don't change out the infrastructure such as antenna cables yes and most time when you start seeing pollution due to like signal loss and so forth it's not through the antenna itself it's actually through the old cables yes so forth right so my point is have you guys developed a methodology where you could basically say hey you go to a site quality cable they're okay or not seems to me that we would want to address the physical aspects of the site first before doing active mitigation okay yeah I understood now your question so mainly the distortion if you see on the signal to noise ratio in this case if we're speaking about here the automatic detection of the receiver the automatic detection of interference on board the receiver will tell you if there is an interference so in in fact when you when the receiver tell you there is an there is an interference and you see that the SNR is distorted then in this case you can know that it's not the cable it's not the antenna but it's the interference if you have distortion in your SNR but you the receiver is not automatically detecting or there is no information about interference most probably there is there is you need a physical inspection of your course site did we did we detect any did we develop any technologies that can tell you if there is something wrong with your cable no course course business is an infrastructure business and I think that a physical inspection is something that is need to be done on a yearly basis for your stations so I think this is something important and even with the technologies that can detect the distortion this is something that still need to be done for a course station ok thank you very much a continuación tengo cuatro noticias que darles entre el jueves y viernes se realizará un curso marco de referencia aquí en el instituto geográfico militar en este auditorium pueden inscribirse aquí en la caseta adelante por favor los que quieran participar es de es de nueve a dieciocho horas por otro lado los invitamos a visitar los están que están acá afuera y además las personas que quieran inscribirse para el almuerzo lo pueden hacer ahora en este break les cuento que la reunión del grupo gt1 se realizará se realizará al finalizar esta jornada eso por el momento y a continuación se les invita a compartir un café acá en el lobby por favor acá atrás y están todos invitados y están todos los que están aquí en el y 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 Gracias. 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 Los invito a tomar asiento, por favor. Vamos a comenzar y continuar con nuestra segunda sesión. Gracias. 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 A continuación, pedimos que el señor Felipe Carvajal pase adelante con su presentación an analysis of online GNSS post-processing service for short occupation times. Perdón. I'm sorry. Tuvo una equivocación. Deformation analysis of GNSS network through global congruence test based on theory of generalized likelihood radio test based likelihood radio test. Ok. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Felipe Carvajal. Estoy en representación de algunos profesores de la Universidad Federal de Paraná. Perdón. Perdón. La Universidad Bernardo O'Higgins y el Instituto Federal de Santa Catarina. En esta oportunidad vamos a presentar un trabajo que busca básicamente implementar un test de congruencia global para analizar la deformación de una red GNSS basado en la prueba de verosimilitud, cierto, generalizada. Entonces, a modo de introducción, en la etapa de análisis, cierto, de la deformación de una red entre dúo es boca, la etapa de detección e identificación de los puntos deformados se torna clave, cierto, porque de esa forma podemos contar con la información necesaria para realizar las acciones correctivas correspondientes. En la literatura el test de congruencia global ampliamente ha aceptado, cierto, y algunas de las complicaciones que puede tener, cierto, es su implementación algorítmica. Entonces, el 2018, Noel, cierto, presenta una variación del método de congruencia global basado, cierto, en la teoría de la prueba de verosimilitud, cierto, generalizada, apuntando, cierto, a una implementación más sencilla y también presentando resultados que son equivalentes con los métodos más tradicionales. Entonces, el objetivo de esta presentación básicamente de abordar esa implementación y presentar los resultados que nosotros obtuvimos. Con base en eso podemos partir analizando, cierto, de forma muy breve el análisis de congruencia global, cierto, del test, considerando la existencia inicial de un vector de formación que va a corresponder a la diferencia entre las coordenadas ajustadas de una misma red entre dos épocas, cierto, más la generación de dos hipótesis, la primera de ellas, la nula, indica que no existe deformación entre estas dos épocas y la hipótesis alternativa se basa en la existencia de una deformación. Posteriormente, nosotros trabajamos sobre una estadística del test que en términos de distribución, cierto, persigue una T cuadrado con H grados de libertad que van a corresponder a los puntos simultáneos en ambas épocas y también un nivel de significancia determinado, cierto. En la etapa de detección, que era lo que estaba en el cuadro rojo, nosotros inferimos que la red tuvo una deformación y posteriormente nosotros entramos a la etapa de localización de ese punto deformado bajo la misma lógica del test, cierto, con la diferencia que el AT, que vendría siendo la dimensión, cambia en el sentido si es univariado o multivariado dependiendo la dimensión de la red, cierto. En la misma lógica, nosotros podemos trabajar con un análisis de sensibilidad que busca interpretar, cierto, aceptando ya la hipótesis alternativa que la red sí tuvo una deformación, por lo tanto, nosotros podemos seguir con la misma test de hipótesis, cierto, con el mismo test, cierto, y nosotros acá cambiamos el approach considerando una distribución T cuadrado en la cual el parámetro de no centralidad, cierto, he empleado. En este sentido, nosotros abordamos los errores de tipo 1 y los errores de tipo 2, cierto, y trabajamos sobre el poder del test, ¿está? En general, el parámetro de no centralidad definido puede ser calculado por algunas tablas que hoy ya encontramos en la literatura o también podemos trabajar con algunas implementaciones como G-Power, cierto, que es un software que está disponibilizado para este tipo de cálculo. En ese sentido, inicialmente, nosotros podemos hablar de una sensibilidad global que engloba, valga la redundancia, cierto, toda la red que puede estar determinada por un vector de deformación que está compuesto por un escalar y por un vector de dirección. En ese sentido, cuando nosotros encontramos el escalar mínimo, encontramos el vector de los mínimos desplazamientos detectables, cierto, para trabajar sobre la determinación del B mínimo y el B máximo, la capacidad más mala, cierto, que va a tener la red de detectar deformaciones, trabajamos sobre los autovalores y los autovectores de la matriz cofactor, cierto, en el preanálisis. En ese sentido, cuando encontramos el máximo autovalor y su correspondiente autovector, nosotros encontramos el desplazamiento mínimo y por el contrario, cuando encontramos el mínimo autovector y su correspondiente autovector, cierto, autovalor y autovector, perdón, encontramos la capacidad más mala, cierto. En ese sentido, abordando ya el test propuesto o la metodología propuesta por Nobel, nosotros trabajamos sobre métodos implícitos o también podemos llamar explícitos, cierto. En el segundo caso, nosotros realizamos el ajuste de forma independiente y realizamos el análisis de deformación. Para el primer caso, cierto, nosotros trabajamos sobre un análisis en conjunto de las dos épocas, cierto, donde destacan el método H, el método K, entre otros métodos sumados también a los métodos robustos. En esa lógica, la tercera opción sería, cierto, la que hablé inicialmente, cierto, donde son analizadas de forma separada las redes. El nuevo algoritmo, básicamente orientado a trabajar con la prueba de verosimilitud generalizada, aborda que el modelo y las discrepancias que pueda tener con las observaciones puede ser asociado, cierto, a alguna información. Por lo tanto, de forma bien general, nosotros vamos a encontrar cuando el modelo completamente representa las observaciones y cuando tenemos un escenario en la hipótesis alternativa, donde el vector nábala es la deformación propiamente tal. Por lo tanto, nosotros alternamos una hipótesis, realizamos un solo ajuste, calculamos una estadística de test basada en una distribución F para un nivel de significancia determinado, a magnitud, cierto, del vector identificado, cierto, como deformado, y también los grados de libertad. Bueno, abajo está el cuadro con toda la formulación que permite llegar a la estadística del test. Y en la etapa de detección, cuando esta falla, o sea, la hipótesis alternativa es aceptada, nosotros entramos a un proceso iterativo donde la contribución del punto que mayor importancia tiene, cierto, en el test global, es identificado como el punto deformado. De esa forma, en un proceso iterativo, la hipótesis alternativa en una época A, cierto, se torna la hipótesis nula y el proceso sigue hasta un punto donde no se ha detectado, cierto, esta deformación. Entonces, nuestro experimento fue realizado con cuatro estaciones pertenecientes al Centro Sismológico Nacional, la Universidad de Santiago, y también a IDG y GS Cirgas, cierto. Fueron tomadas dos campañas y fue realizado un procesamiento en Trimble Business Center con foco en ingeniería. Básicamente abordamos efemiería precisa y un diseño que generara victoria independiente. De ese procesamiento traemos, cierto, la línea base y el modelo estocástico, y en MATLAB, cierto, incorporamos un ajuste libre por condiciones internas mínimas o inversas generalizadas, más la automatización del proceso de identificación, de detección, perdón, e identificación. La primera simulación que llevamos, o los primeros excedimientos, están orientados, básicamente, a entender si la red tiene la capacidad, bajo esa modalidad de análisis, de tomar los mínimos desplazamientos detectables. En este ejercicio realizamos el cálculo, tenemos este vector, y básicamente el test de hipótesis, cierto, aborda la hipótesis alternativa como aceptada. Por lo tanto, sí consigue detectar. De forma simultánea, nosotros trabajamos con desplazamientos de carácter aleatorio con el objetivo de evaluar el proceso iterativo, cierto. De forma inicial, definimos un vector de estable, que aborda las 12 componentes de las 4 estaciones GNSS, y también inserimos, cierto, o perdón, deformamos en 4 milímetros algunas de las componentes. Al correr el código en MATLAB, cierto, nosotros encontramos que él correctamente identifica los puntos, cierto, que están deformados. En ese sentido, la contribución, cuando nosotros damos la primera rodada, cierto, da un test de hipótesis, una estadística del test de 112, cierto, un valor crítico, y la contribución mayor está en la posición 10, cierto. Así sucesivamente se va realizando el test hasta llegar a un punto donde la estadística del test, cierto, es menor que el valor crítico. Por lo tanto, el proceso iterativo para, cierto. Dejada las simulaciones ya como punto de validación, nosotros entramos a la aplicación propiamente tal. Entonces, el vector de estabilidad inicial que definimos, cierto, del que se va a deformar, está compuesto en orden, cierto, por la estación SAT, la estación de la Universidad de Santiago de Chile, la estación SMART y la UIP, AIP, cierto. Entonces, realizamos el mismo análisis, donde tenemos que la estadística del test falla en las primeras tres rodadas, cierto, respecto al valor crítico, es identificado de forma automática, cierto, cuál es la información que contribuye más a la estadística general. Por lo tanto, esa es parametrizada del modelo o la matriz reordenada mediante el algoritmo, cierto, hasta, perdón, hasta llegar a un punto donde la estadística del test, cierto, es menor que el valor crítico, por lo tanto, se asume que para ese nivel de significancia no existe deformación en la red, cierto. Acá en el gráfico de abajo, nosotros podemos ver cómo la estadística general, cierto, que está listada en esta columna, va bajando en función de que la deformación se va parametrizando, cierto, o el punto se va parametrizando en la nueva organización de la matriz A, cierto, o la matriz de diseño en este caso. Entonces, llega a un punto donde nosotros ya no tenemos, no tenemos o no detectamos, cierto, una deformación de la red para ese nivel de significancia. A modo de conclusión, la implementación es mucho más sencilla y con foco en nivel de ingeniería, cierto, es importante tener un test de fácil implementación que permita conocer la deformación de una red con el objetivo, por ejemplo, de monitorear estructuras o monitorear también alguna estructura de carácter natural, cierto. En ese sentido, nuestras referencias empleadas son las que están listadas ahí, cierto, y los agradecimientos, cierto, al profesor Christopher Nobel de Polonia, cierto, por la ayuda en la implementación. Él lo implementó en redes 1D, nosotros lo extrapolamos, cierto, a redes 3D, básicamente GNSS, bueno, a la Universidad Federal de Paraná, a la Escuela de Ciencias de la Tierra de la Universidad Bernardo Higgins, a Geocom, por la posibilidad de procesar los datos, cierto, y bueno, a la Universidad de Santiago de Chile, IGS, Centro Simulógico, por los datos disponibilizados en la web, cierto. Eso sería mi presentación, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna consulta? Gracias, Felipe. ¿Cómo el sistema consigue aislar deformaciones locales? Claro, lo que hace es parametrizar el enfoque del mismo que se ocupa cuando nosotros trabajamos con errores groseros, cierto, o con un data snooping y logramos parametrizar esa observación de tal forma que en la rodada siguiente el test no falle, en la etapa de detección. Tenemos la misma lógica de detección, identificación y adaptación, cierto, que es el principio de día, por ejemplo. No, no, pregunto si las estaciones tienen un movimiento distinto. Ah, perfecto. En esa etapa, en esa etapa nosotros trabajamos sobre la implementación genérica, pero ahí nos falta un análisis orientado básicamente a aplicar el test, cierto, multivariado para cada una de las componentes. Sí, estoy de acuerdo, en forma general. ¿Cuál es el input en el cálculo? ¿Los vectores luego del procesamiento, las componentes del vector? Sí, cierto, en las componentes del vector más el modelo estocastivo. Y en ese procesamiento preliminar, donde calculan los vectores, ¿definen una coordenada fija, un punto, es fiducial o está totalmente libre? Lo trabajamos de forma libre inicialmente. Con las coordenadas a priori de cada estación. Claro, justamente. El ajuste lo llevamos en simultáneo con el análisis de formación en MATLAB. ¿Y el proceso pone un punto en marco de referencia o ningún ajuste? De momento lo implementamos de forma libre. La vinculación en marco no lo hemos tratado. Gracias. Bueno, muy buena la charla. Dos preguntas cortitas. Una, el código está disponible en algún lado. Y la otra, si hay alguna publicación sobre el método, no sobre el método original, sino sobre las dimensiones. Esto que vas a presentar, básicamente. Sí, sí. El método inicial está presente en una de las referencias, ¿cierto? Déjame volver acá. Que sería el que está acá, ¿cierto? Un congreso, ¿cierto? De Nowell, el que está acá. Y la aplicación, ¿cierto? Está en algunas referencias, pero básicamente nosotros trabajamos en esa instancia, ¿cierto? Bajo el análisis global, ¿cierto? No está parametrizada cada una de las estaciones para aplicar el vector de formación. Respecto a la disponibilidad del código, podemos conversarlo ahí, porque básicamente es un trabajo en paralelo con otro profesor y no puedo disponibilizarlo de esa forma. ¿Sí? Eso. Una última pregunta. Ignacio, acá adelante. Hola. Mi consulta es, ¿el software Libre Pussy Center también tiene la opción de hacer ajuste? ¿Por qué tomar la opción de hacerlo en MATLAB y no en el software? Porque básicamente lo que estamos haciendo es tomar una red en una época uno, en una época dos, y estamos analizando si la red se deforma en términos globales, ¿cierto? Entonces, Business Center lo que hace es ajustar una red para una época en común. Tiene la capacidad de hacer el análisis de deformación. Entonces, aplicamos el ajuste, extrajimos, ¿cierto? Los vectores, el modelo estocástico y realizamos todo el proceso en MATLAB. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. A continuación, invitamos a pasar adelante a Damian Gómez con su presentación ITRF, Consistent Continental Escape Geodetic Reference Frames, Utilizing Inheritance of Seasonal Displacement Parameters. Bueno, muchas gracias. Bueno, hoy les vengo a presentar un artículo que salió publicado en enero. Más o menos algunos ya vieron algunas de las slides de esta presentación, sobre todo los que participaron del curso en Costa Rica. Un poco vamos a conversar brevemente sobre el marco de referencias regionales. Después vamos a introducir la técnica de stacking, de apilado, de poliedros GNSS. Y luego vamos a pasar a ver un poco el impacto que tienen los términos periódicos de una red regional o los términos periódicos en una red global expresados en la red regional sin, digamos, considerándolos o sin considerarlos. Vamos a hablar un poco del concepto de herencia y finalmente las conclusiones. Y voy a empezar con un slide de una caricatura de Kino que me gusta mucho porque resume bastante bien muchas de las cosas que nosotros hacemos sobre la importancia de los marcos de referencia y cómo nos dan la posibilidad de conocer nuestra posición. Y sobre todo, en particular, en esta caricatura se habla sobre en este momento y eso es de lo que se trata esta presentación. Se trata sobre, bueno, dónde estamos en un momento en particular y cómo hacemos para ir y venir de ese momento y cuál es el impacto que tienen en ese ir y venir de distintas épocas esos términos periódicos. El marco de referencia regional y siguiendo un poco la nomenclatura de la ISO 19.161 es una implementación de un marco primario. Ese marco primario puede ser global o también puede ser un marco regional de orden superior. Una densificación usualmente se puede lograr mediante transformaciones de Helmert. Hay distintas formas de hacerlo mediante transformaciones de 7 parámetros, 14, 6, depende si aplicamos escala o no. Por lo general, bueno, en el ambiente CIRGA se hace de soluciones semanales. Nosotros preferimos hacer soluciones diarias, no semanales, sobre todo porque nuestras soluciones son aplicadas habitualmente para hacer ciencia y no queremos descartar esa deformación inicial que hay o caracterizar mejor alguna de las señales que ocurren y que se ven en forma diaria. Y el objetivo de la realización es justamente lograr la máxima consistencia entre el marco regional y el marco de orden superior. Sea cual sea, puede ser global o también regional. O sea, en otras palabras, lo que queremos es obtener coordenadas en ese marco de orden superior de las estaciones que no participan de... La clásica pirata que va desde el marco... ...es para Argentina, el caso del POGAR07 y PASMA, que son redes, digamos, más locales. Entonces, primero y principal, muy brevemente, les vamos a introducir el marco de referencia para el cual nosotros aplicamos esta técnica, que es lo que nosotros denominamos POGAR07B, es el marco de referencia de Argentina basado en IGS-14 y realizado en IGN, utilizando aproximadamente unas 600 estaciones continuas, esto considerando todas las estaciones activas desde 1998 hasta el presente, y unas 500 estaciones pasivas y de campaña, utilizando GAMIC GLOW-K, órbitas precisas de IGS, BMF y FES-2014B como modelo de carga oceánica. No reemplaza al marco oficial, que tal vez algunos de ustedes conozcan o hayan escuchado, POGAR07, fíjense que hay una B y tenemos POGAR07 por otro lado, que sigue siendo el marco oficial de la República Argentina. POGAR07B se utiliza internamente en IGN y además ahora también para acceder a POGAR07, principalmente en una presentación que va a dar Hernán Guagni de IGN sobre PPPR, el servicio de PPP del IGN. Entonces, el objetivo es, de POGAR07, y la metodología pensada era, bueno, vamos a mantener la época convencional del marco, y aquí es donde aparece, digamos, este concepto mixto de usar una época determinada, pero en un marco 100% cinemático, que eso es lo que POGAR07B es. Entonces, tenemos una época convencional, 2006.632, que estaba basada en IGS05, eso sigue siendo la época convencional y el marco de referencia oficial de Argentina, pero por otro lado tenemos el marco operacional, que está conformado por toda una pila de soluciones, que va desde 1998 hasta, bueno, 2019.5, pero se siguen agregando soluciones en el tiempo. Y para ir de alguna época a la época de referencia del marco, lo que hacemos es generar, mediante modelos, hay un modelo específico, una transformación temporal para llegar a 2006.632, y en 2006.632 aplicar una transformación de Helmert, y de esa manera llegar al marco de referencia oficial. En el caso de reprocesamiento de IGS2020, bueno, aparecerá POGAR07C, que estará basado en IGS20, y se va a producir lo mismo que antes, o sea, las transformaciones temporales en el marco operacional, y finalmente una transformación para llegar a la época convencional de POGAR07. En algún momento el marco obviamente se va a tener que cambiar, pero por el momento no vamos a conversar sobre eso. Entonces, ¿cuáles son las características de POGAR07B? ¿Qué es lo que tiene de especial POGAR07? Bueno, es un marco que está materializado, está realizado de una forma diferente a los marcos, la forma en la que habitualmente hacemos. Tradicionalmente, tomamos esas soluciones y las alineamos a un grupo de estaciones fiduciales, entre comillas. Nosotros lo que hacemos en realidad es tomar todas las soluciones y trazar una red de trayectorias a través de todas las soluciones disponibles, y minimizar el RMS de cada una de esas soluciones respecto de las trayectorias de las estaciones. Entonces, en este gráfico se puede ver, en función del tiempo, cómo esa alineación se va realizando, donde ponemos todas las soluciones, trazamos trayectorias, minimizamos RMS, volvemos a trazar trayectorias, volvemos a minimizar RMS, y así hasta que se converge en una única pila que es perfectamente rígida. Esto da un control adicional sobre la materialización, que no existe justamente con el método tradicional, y muy importante además, la diferencia fundamental es que el marco está permanentemente actualizándose. O sea, no hay una extrapolación de parámetros, sino que los parámetros del marco están cambiando permanentemente, y eso lo hacen 100% dinámico, o cinemático, como más les guste. Entonces, ¿cuáles son las componentes? Y esto hace un poco referencia a la presentación de la gente de la Universidad de Santiago. Tenemos las componentes habituales de velocidad constante, saltos por sismo, cambios de antena, componentes periódicas, y componentes de relajación, after sleep. Nosotros generalmente utilizamos solamente funciones logarítmicas, pero también se pueden utilizar una combinación de logaritmos y funciones exponenciales. Fundamentalmente acá nos vamos a concentrar en el efecto que tienen estas componentes periódicas en el marco de referencia. Si nosotros tomamos las soluciones de CIRGAS-CON y comparamos las componentes periódicas que podemos extraer del comportamiento de las series de tiempo de CIRGAS, y vemos las diferencias que hay entre esas componentes periódicas y las componentes periódicas expresadas, de esas mismas estaciones pero expresadas en ITRF-14, aparece una diferencia en las componentes de norte a esta altura de la amplitud que tienen esas oscilaciones, esos cambios periódicos. Y son cambios que no son despreciables, sobre todo para el nivel que nosotros estamos consiguiendo de precisión y hacia dónde queremos llegar. Es conseguir precisión milimétrica. Y vamos a ver que, en realidad, en algunos casos, estas diferencias son incluso mayores. ...y de dónde surge esta incompatibilidad. La incompatibilidad surge fundamentalmente por la incapacidad de la solución diferencial de ver un movimiento común en las estaciones. O sea, nuestra solución no es sensible a un desplazamiento absoluto de las estaciones. Puede haber la deformación interna de las soluciones, pero no un desplazamiento absoluto. Entonces, por ejemplo, no sé, cambio la variación del centro de masa con respecto a la corteza, esa es una variación que nosotros con nuestra solución GNSS no la vamos a ver. Y si nosotros estamos haciendo un stacking tradicional y llevando esas soluciones a una época determinada o a coordenadas predichas por un marco de referencia, vamos a estar ignorando esa componente. Y cuando comparemos nuestra serie de tiempo contra la serie de tiempo global, no van a coincidir, van a tener una inconsistencia. Entonces, lo que hacemos es, a ese marco hijo, o ese marco secundario, le aplicamos un concepto que poco inventamos, pero es una extensión en realidad del concepto expresado en ISO, de heredar. ¿Heredar qué? Heredar los parámetros del espacio-frecuencia. Entonces, lo que hacemos es resolver una deficiencia adicional de datum que existe, y eso se puede ver en el marco de referencia padre, ni siquiera, o en el marco de referencia primario, ni siquiera tenemos que ir al marco de referencia secundario. Lo que se puede hacer es tomar en ITRF las estaciones en común, por ejemplo, en este caso de CIRGAS, estas son todas las soluciones, todas las estaciones que están en CIRGAS y en ITRF, y calcular transformaciones de Helmer aplicadas a los parámetros SC y C, o sea, las amplitudes de esas componentes de Fourier que estamos usando, tanto las anuales como las semianuales, calculamos transformaciones de Helmer en ese espacio, ese espacio-frecuencia. Y eso nos da que, en forma aparente, desde la perspectiva local del marco, hay traslaciones en X, traslaciones en Y, traslaciones en Z, y hasta incluso cambios aparentes de escala. Es decir, estos son componentes de Fourier del marco, es como que estuviera siendo una componente periódica común de todas esas estaciones, computando esa transformación. Entonces, ¿cómo hacemos para, o cómo se aplica esta herencia? O sea, ¿cómo hacemos, bueno, tengo estos parámetros, estos parámetros que encontramos en base a la solución de ITRF? ¿Cómo se los aplicamos al marco regional? Bueno, tenemos por un lado, los parámetros hallados para ITRF 2014, o para IGS 2014, o para el marco primario al que nosotros nos queremos alinear, o que queremos heredar. Y por otro lado, tenemos el marco secundario, en este caso, posgar 07b. Tenemos componentes, las amplitudes de estos coeficientes de Fourier, que queremos hacer que nuestro marco herede. O sea, necesitamos que esas componentes periódicas de ITRF 2014, o mejor dicho, que las componentes periódicas de posgar 07b, sean iguales o equivalentes a las componentes periódicas de ITRF 2014. Entonces, aplicamos transformaciones de Helmer para cada uno de esos parámetros, y lo que hacemos es, justamente, minimizar las diferencias entre esas amplitudes periódicas que tenemos en nuestro marco, y las amplitudes periódicas del marco primario, con el que queremos alinearnos. Entonces, utilizamos para encontrar esas transformaciones de Helmer, que operan en ese espacio frecuencia, las N estaciones comunes entre ITRF 2014 y posgar 07b. Ahí tenemos, de nuevo, las estaciones. ¿Y qué encontramos cuando aplicamos esa transformación? Bueno, por un lado, antes de aplicar herencia, fíjense, acá tenemos ya así toda la lista de estaciones, tenemos diferencias de hasta 4 milímetros en vertical, y diferencias en horizontal, que en algunos casos superan los 2 milímetros y medio, 2 milímetros, gracias, aplicando herencia, eliminamos esas diferencias y reducimos todas esas diferencias por debajo del milímetro. En la mayoría de los casos, salvo algunos casos en los cuales hay diferencias legítimas en las predicciones del marco de referencia padre, o el marco de referencia primario, el marco de referencia secundario, para algunas estaciones. Después, este concepto de herencia lo podemos pensar también para los otros espacios, el espacio de posición y el espacio de velocidad, y esto es lo que hacemos habitualmente, o sea, lo que hacemos simplemente es llamar al proceso de alineación a un espacio, lo estamos llamando herencia, porque, bueno, herencia tiene algunos otros conceptos que si les interesan el artículo de Journal of Geodesy, están un poco más detallados. Y vemos que tenemos una consistencia muy buena, WRMS, del espacio de posición de un milímetro, para nuestra solución, respecto de ITRF, y un WRMS del espacio de velocidad de 0.2 milímetros por año. Así que, estas diferencias que se ven acá, mayoritariamente son producto de diferencias de procesamiento, no producto de problemas durante la alineación. Y eso queda en evidencia si miramos la precisión o qué tan bien están las coordenadas externas del marco. Si nosotros tomamos las velocidades de POGAR07b y calculamos, por ejemplo, el vector de Euler para Sudamérica, y lo comparamos con el vector de Euler de ITRF, cualquier diferencia en las coordenadas externas va a saltar en este polo de Euler. Sin embargo, se ve que caen prácticamente uno arriba del otro. O sea, son casi idénticos numéricamente, y obviamente son estadísticamente iguales a los de Altamimi 2017, que son el vector de Euler oficial, entre comillas, de ITRF. Así que, como conclusiones, la Tierra es un sistema dinámico, y estos efectos geodinámicos deben ser tenidos en cuenta, como ya sabemos. La mejora de la precisión en las observaciones y en el procesamiento GNSS hace necesario que tengamos en cuenta, ya no solamente la evolución lineal y la evolución logarítmica o postísmica de las estaciones, también empezamos a ver un efecto pronunciado en la componente periódica de las estaciones. Y obviamente estos son casos, estudiamos los casos de Argentina, pero Brasil, como bien saben, tiene problemas serios con respecto a lo que hace el comportamiento periódico de las estaciones en Amazonas, por carga y descarga, y bueno, todas las aplicaciones científicas que se derivan de ahí. Así que la metodología propuesta se puede extender a otros espacios, además de el de velocidad y el de frecuencia, una extensión natural sería espacio postísmico, donde hacemos transformaciones de Helmet para alinear los parámetros de las PSD de las distintas estaciones, si es que nuestra red fuera afectada por un sismo muy grande y no podemos constreñir esa componente postísmica, podríamos utilizar una técnica parecida para alinear ese espacio relajación, digamos, espacio postísmico. Todavía no le pusimos nombre. Así que, bueno, muchísimas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias. Ahí hay una consulta. Dos preguntitas. La primera, si me puedes verificar lo que entendí de que en el apilamiento inicial solamente usa soluciones diarias y no semanales. Son soluciones diarias. La otra es con respecto a las diferencias que mencionas entre la serie de tiempo de Silvacón con ITER-RF14. Sí. Si puedes ampliar un poquito más porque dijiste que son apreciables, pero no diste valores. ¿Y en cuáles estaciones, más o menos? ¿Y a qué atribuye esa diferencia? Bueno, las diferencias surgen porque la alineación que se hace durante el proceso de combinación no tienen en cuenta estas componentes periódicas. Y eso es una cosa que no lo mencioné, pero acá está escrito. Los términos periódicos comunes de la red no son cancelados, entre comillas, por tener una extensión muy grande de la red. O sea, esos términos, esos modos comunes, para imaginarse lo mejor, uno tiene que pensar, por ejemplo, qué pasaría si intentáramos materializar un marco solamente con las estaciones en Amazonas. Todas las estaciones de Amazonas se mueven, no sé, 6, 7 centímetros, más o menos, pico a pico. Esa componente no la podemos ver si no nos anclamos a una cosa externa. ¿No? Pero si nosotros pensamos que por anclarnos a algo externo, listo, ya estamos salvados, no vemos más esa componente, ya la absorbimos toda en el marco regional, eso no es así. Siempre hay una componente restante, y acá se ve, por ejemplo, para estas estaciones, Brass hay 2 milímetros, para Crow 1 hay casi 2 milímetros en vertical, y no pusimos más estaciones porque, bueno, hay algunos saltos ahí que podrían afectar y generar sesgos en las componentes periódicas, pero esas componentes periódicas están sin tener en cuenta cuando se hace, la defini, cuando alineamos las soluciones de CIRGAS y TRF no las tenemos en cuenta actualmente. Entonces, la idea es que cuando hacemos esa realización, agreguemos también esas componentes periódicas de manera tal de conseguir la mayor consistencia posible y que no aparezcan estos sesgos periódicos. ¿Está bien? Una última pregunta al fondo. Sí. Muy bien la charla. Te felicito primero. Cuando decís que la transformación de GERMERT opera en espacio de frecuencia, ¿qué estás queriendo decir exactamente? Porque, o sea, GERMERT es transformación en el espacio de posiciones, digamos. Pasar al espacio de frecuencia es para convertir, pasar del espacio del tiempo a la frecuencia de la serie, pero la transformación de GERMERT sigue siendo una transformación en el espacio. Entonces, uno, la transformación, ¿qué significa decir que opera en espacio de frecuencia? En realidad, si vos lo pensás, la transformación de GERMERT opera sobre cualquier espacio, no tiene por qué ser de posición. Si vos tenés tres ejes ortodonales y cada uno de esos ejes representa, en lugar de representar posición de la estación, representa esas amplitudes, o sea, tenés un espacio para SK y, digamos, para componente norte, SK para componente este y SK para componente altura, o sea, las tres SK, mientras que sean ortodonales, vos podés aplicar una transformación para ir de un SK al otro. O sea, es como si fueran son coordenadas, pero de ese espacio, espacio-frecuencia. Muchas gracias, Daniel. A continuación, el señor Juan David Hurtado Jaimes presentará marco de referencia geodésica en Colombia, una vista desde el diseño y materialización de estaciones KORS hasta el almacenamiento y disposición de información a la comunidad en general. Bueno, buenas tardes. Quiero mencionar que yo solo voy a ser como representante, sin embargo, esto es un esfuerzo que se ha hecho de diferentes instituciones de Colombia para este marco geodésico de referencia. Entonces, bueno, en cuanto al esquema general, voy a abordar cinco temas principales, los cuales hacen referencia al contexto de la red KORS de Colombia, a la cobertura actual y proyectada que nosotros hemos diseñado, a un esquema de distribución de datos, que es el que nosotros ahorita tenemos para brindarle a los usuarios toda la información generada por las estaciones KORS, la importancia del centro de control que actualmente se implementó para este proyecto y, pues, los retos que vienen en el tiempo. Bueno, en tema del contexto de la red KORS de Colombia, es importante destacar que el IGAC como ente que regula todos los temas asociados a catastro, cartografía, agrología y geodesia ha implementado diferentes resoluciones que permiten normatizar todas las resoluciones y marcos de referencia y proyecciones que van a utilizar los usuarios. En el caso de geodesia, se han implementado diferentes resoluciones desde el 2005 y la primera hace referencia a un establecimiento de la época de ITRF, época 1995.4 y TRF 94. Esto pues es acorde a los estándares que SIRGA generó en su momento. Por otra parte, para el año 2011 se implementa el tema de la visualización o generación de diferentes orígenes Gauss-Kruger para cubrir el territorio nacional de referencia. Estos orígenes Gauss-Kruger pues cinco cubrían la parte continental de Colombia y uno cubría la parte del archipiélago de San Andrés. Es importante destacar que en el año 2015 se implementó a través de las Naciones Unidas una resolución la cual permite definir y unir esfuerzos entre diferentes países para mejorar el marco de referencia terrestre y este marco de referencia terrestre permite simplificar esfuerzos entre las naciones para todos estos procesos que se quieren hacer para el tema de desarrollo sostenible. Es importante destacar que bueno ya para el año 2018 se hizo la actualización de este marco de referencia este marco de referencia tiene una época de 2018.0 y actualmente pues maneja el IDRF 2014 es lo que nosotros estamos implementando en este momento ya las últimas dos proyecciones resoluciones que se han implementado hacen referencia a la unificación de una única proyección para el territorio colombiano y todos los productos cartográficos deben presentarse en esta proyección. En el tema del contexto de la red CORS especialmente para el sistema de referencia geodésico nacional podemos destacar que Colombia maneja cinco redes actualmente está la red de control horizontal bueno que se divide con dos redes básicamente la red de estaciones CORS y la red de vértices de precisión bueno de orden dos tenemos también el tema de la red de control de nivelación y tenemos la red grave métrica entonces bueno para esta red pues como comentaba Colombia maneja tres sistemas de coordenadas que se deben presentar para todos los proyectos están las coordenadas geocéntricas que son todas las que son procesadas por las estaciones continuas también pues hacemos la proyección ya a origen nacional y también se presentan las elipsoidales es importante destacar que esto está normatizado en la resolución 1458 del 2021 la cual se hizo conjuntamente con el servicio geológico para definir todos estos órdenes de precisión entonces en primera instancia tenemos las estaciones de orden cero que son las estaciones que están vinculadas a CIRGAR actualmente contamos con 54 estaciones vinculadas a CIRGAR con estos órdenes de precisión y ya para las estaciones de orden 1 son las estaciones que son procesadas localmente en este caso contamos con 155 estaciones y pues ya cada una tiene unas precisiones absolutas tanto en el componente horizontal y vertical acorde a los lineamientos que se han venido manejando con las entidades internacionales es importante destacar que cada una de estas estaciones deben garantizar un tiempo de rastreo mínimo de 24 horas mayor a tres meses sin embargo lo ideal en todos los proyectos es garantizar la continuidad de estas estaciones a largo plazo generamos datos a un segundo la máscara de elevación está entre 0 y 10 grados y lo ideal es que el equipo esté registrado tanto en IGS como en NOA y las antenas deben ser shock rim para garantizar mayor precisión bueno ya acorde a esta resolución pues hicieron unas modificaciones acorde al territorio colombiano los cuales van a permitir materializar las estaciones que garanticen el óptimo funcionamiento tanto para el instituto geográfico Agustín Coasi como para el servicio geológico entonces la primera hace referencia al lugar de instalación estable se debe garantizar acorde a los profesionales de ambas instituciones una revisión detallada de todo el contexto geológico geomorfológico todas las condiciones de población o digamos que garanticen la continuidad de esta estación a largo plazo también debemos garantizar una mínima afectación por obstáculos en el horizonte y señales electromagnéticas entonces pues se hacen campañas de exploración para garantizar que la estación esté libre de todos estos procesos que afecten la recepción de señales se debe garantizar el sistema de protección este sistema de protección debe ser muy útil porque pues hemos identificado a lo largo del tiempo que han habido estaciones que si no cuentan con este sistema de protección para rayos pues se ven afectadas y requieren hacer remociones pues eventualmente para el punto 4 y 5 debemos garantizar el funcionamiento de energía y la transmisión de estos datos a nuestro centro de control nacional y pues acá hay una especificación relacionada a los órdenes de estas estaciones las estaciones de orden cero son las que están materializadas a piso en este caso pues son las estaciones que se utilizaron para el contexto de la integración de las estaciones de CIRGAS el servicio elérico y del IGAC sin embargo pues para CIRGAS no es necesario que estas estaciones estén directamente materializadas a piso y ya pues las estaciones de orden 1 son opcionales puede ser a piso o a techo es importante destacar que bueno toda esta materialización de estaciones hace referencia a un programa de catástrofe multipropósito el cual pues ha permitido aunar esfuerzos entre diferentes entidades a nivel nacional para garantizar el funcionamiento de estas estaciones con todos los fines que cada una de las entidades requiera en el caso del IGAC generalmente están asociadas a los procesos de reconocimiento predial y para el caso del servicio elérico pues ya está más detallado para estudios idodinámicos es importante destacar que pues digamos todo esto hace también referencia a todas las estaciones que se vinculan a CIRGAS y debemos garantizar un óptimo funcionamiento de estas estaciones a largo plazo en el tema de seguridad ya se consideran diferentes especificaciones se hace pues digamos como un cerramiento acá una de las estaciones para garantizar un buen funcionamiento hay estaciones en el territorio colombiano que pues también tienen su cámara y permiten desde el centro de control monitorear el comportamiento de la estación ya para el tema de la configuración geográfica de densidad poblacional es un tema que nosotros debemos garantizar porque según la distribución del territorio colombiano hay muchas estaciones que no van a poder ubicarse dado que pues Colombia dispone de diferentes zonas de ambientales o reservas ambientales entonces en el tema de la cobertura actual disponemos de dos agencias principales que es pues el Instituto Geográfico Agustín Coasi y el Servicio Geológico Colombiano desde el año 2018 se han materializado conjuntamente con el Servicio Geológico 44 estaciones pues de las cuales actualmente el IGAC tiene como la administración total de un 90 estaciones actualmente el Servicio Geológico aporta 105 estaciones que ellos están enfocados pues a sus temas geodinámicos y ya encontramos un conjunto de cuatro digamos entidades ya son esas son empresas o institutos de aprendizaje que también tienen una red de estaciones y nos aportan a nosotros para distribuir los datos a nuestra plataforma en este caso pues la plataforma que nosotros contamos para distribuir estos datos a los usuarios se llama Colombian Mapas es importante destacar que pues tenemos una configuración de estaciones tanto IGAC Servicio Geológico y terceros sin embargo pues no todas las estaciones están continuas durante el tiempo de activación entonces en promedio a pesar de que por ejemplo para el IGAC tenemos 91 estaciones en promedio activas para el mes tenemos 65 estaciones entonces nosotros hacemos planes de mantenimientos tanto físicos como remotos pues para activar estas estaciones ya para el otro caso pues también tenemos un conjunto de estaciones que están configuradas en tiempo real estas estaciones son las que mayormente se han materializado con el servicio geológico y tienen todas las condiciones de telemetría para permitir el funcionamiento de tiempo real en este caso pues ya contamos con un total de 80 estaciones en tiempo real en el territorio colombiano es importante destacar que bueno tenemos unos fabricantes en este caso la mayor parte de las estaciones del territorio son de la marca Trimble y ya también contamos con otras marcas que pues ya también son de tanto de las agencias que nos dan los datos de esas estaciones como pues digamos propias directamente 5 minutos en cuanto a la cobertura actual y proyectada se definió con las 80 estaciones que el 38% del territorio está cubierto con estas 80 pero es importante destacar en el primer mapa que actualmente con la configuración de estas 80 solo en la parte digamos de esta parte del sur tenemos configuradas 16 estaciones en este caso tenemos acá 15 acá tenemos 10 estaciones y acá tenemos 7 estaciones entonces pues a pesar de todo no podemos garantizar digamos como un funcionamiento de todo el sistema en el territorio colombiano pero pues este fue como un diseño inicial que se proyectó para el tema de la cobertura proyectada actualmente pues tenemos solo 209 cores pero debemos garantizar en diferentes zonas del país mayor cubrimiento de estas estaciones se van a hacer digamos como análisis telemétricos pues para poder proyectar estas estaciones a nivel nacional que se consideró acá pues una zona de influencia de 35 kilómetros para cada una de las estaciones mínimo 5 estaciones que estén cercanas entre sí y ya podemos definir las zonas de cobertura bueno para el esquema distribución de datos básicamente tenemos 7 procesos estos 7 procesos en referencia a la unificación de los parámetros de descarga a la conversión de estos datos ya sean diferentes receptores se hace un análisis general de cuántos archivos están descargando estos archivos vienen en formato horario se genera un proceso de concatenación de diferentes datos según los tiempos de intervalos que le vamos a suministrar a los usuarios un control de calidad acorde pues a unos parámetros que ya hemos definido un proceso de publicación a diferentes FTPs a nuestra plataforma colombian mapa y se hace un seguimiento semanal mensual y anual de todo este proceso bueno como general se es importante que Colombia va a implementar un centro de control el cual pues va a permitir generar diferentes servicios en tiempo real en el trip posicionamiento diferencial también pues se va a destacar al tema de PPP cálculos automáticos en Bernice acorde a las estaciones que estén activas y el monitoreo de otras redes pues cuanto a los retos del tiempo es garantizar el plan de continuidad de tanto los mantenimientos remotos y físicos dado que el funcionamiento de un marco de referencia depende de la cantidad de estaciones que estén activas en el tiempo se están realizando diferentes pruebas de telemetría para garantizar el funcionamiento y el correcto envío de los datos desde las estaciones al centro de control el almacenamiento de los datos pues hemos identificado que por día se generan casi 30 gigas de datos pero pues nosotros estamos haciendo diferentes procesos para simplificar esta información y generar pues digamos como los productos finales en los archivos RINES estamos evaluando estadísticamente la consistencia de la red acorde porque hay unas estaciones que son de orden 0 y otras de orden 1 pues debemos evaluar cómo es el funcionamiento de estos datos en la transmisión la automatización y análisis de datos en todas las etapas de proceso pues como es un proceso continuo debemos seguir automatizando estos procesos para garantizar mayor continuidad la transferencia de esta información a los usuarios y pues acá ya viene el tema de la implementación de diferentes normas que nos permitan garantizar las diferencias para los usuarios en el caso de que quieran utilizar tiempo real PPP o cálculos automáticos viene un proceso adicional que es la gestión de usuarios que requieren estos servicios eventualmente pues cuando ya se implemente todo el sistema pues con todos los retos que yo confío es importante definir y automatizar todos estos procesos para decirle a los usuarios que se pueden conectar y utilizar estos servicios y una parte importante es esta vinculación de las estaciones a CIRGAS y así mismo al caster experimental de CIRGAS que actualmente está funcionando en la Universidad del Rosario de Argentina entonces pues nosotros digamos Colombia como tal está muy interesado en este proyecto de todo lo que tiene que ver con tiempo real y pues cualquier duda que o transferencia de conocimientos que podamos aprovechar en estas conferencias para nosotros es muy útil muchas gracias muchas gracias tenemos alguna consulta aquí tenemos una acá adelante sí solo dos preguntitas la primera es que me imagino están trabajando con GPS solamente o qué constelaciones son son manejando GPS y clonaz ok y la otra es tienen un servicio de PPP pues digamos eventualmente nosotros estamos como en la fase ya de implementación del servicio PPP ese servicio PPP está acorde a los parámetros generados por Canadá y los parámetros de Francia entonces pues nosotros adaptamos algunos procesos ya en la conversión de los resultados actualmente pues este digamos el centro de control está como en fase de implementación y ya para brindarle a los usuarios esos servicios actualmente pues digamos que la plataforma ya está en fase de despliegue y requerimos digamos como toda la normatización de este proceso ya con los usuarios finales tiempo real eh están procesando tiempo real eventualmente tenemos digamos como la configuración del diseño ok pero pues todavía no sea digamos como suscrito usuarios para el proceso o sea solo está en fase de implementación ¿alguna otra consulta? bueno muchas gracias 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 gracias